y hacer la investigación de los accidentes. Entonces, ¿qué lugar ocupa la investigación y el reporte de los accidentes? Está en la parte final del proceso productivo de un sistema de gestión. De un proceso de gestión de seguridad que me gustaría que esté de ciertas alturas, porque para llegar a este nivel ustedes ya han llevado por lo menos cuatro o tres o cuatro cursos. Han llevado IPERC, han llevado sistema de gestión, ¿verdad? Entonces ya tienen más o menos claro de lo que es un sistema de gestión. Y el sistema de gestión de seguridad en ninguna parte del mundo es sencillo. Gestionar seguridad no es fácil. Gestionar seguridad es complejo. Gestionar seguridad significa, entre otras cosas, tener la capacidad de poder mantener entre componentes, porque así yo lo llamo, entre componentes y herramientas de gestión, la habilidad de que estos engranajes caminen de una forma articulada. Y ese es el gran desafío. Y por eso que en el Perú, teniendo en cuenta la idiosincrasia de la gente, es muy difícil gestionar seguridad. Muy difícil. Y la mejor muestra de ello, yo siempre me amparo en indicadores, soy ingeniero, los ingenieros por naturaleza trabajamos con indicadores, es el nivel de mortalidad que, por ejemplo, en los últimos 22 años arrastramos en nuestro país. Más de 1.250 muertos. Más de 1.250 muertos en 22 años. Inaceptable. Inaceptable. Entonces, yo no sé de dónde me zapan que, y seguro de alguno, más de uno de ustedes es muchachón, yo tengo 50 años, este año voy a cumplir 51, les venden la idea de que la forma más sencilla de entrar al sector productivo es inseguridad. Oye, hay que entrar a seguridad por ahí, hay que entrar, es sencillo, es seguridad, es solamente un par de cositas, un formatito fácil de seguridad. Y hay que romper ese paradigma de que la gestión de la seguridad es fácil. De hecho, estos tres artículos, a Dios gracias, el primero ya está viendo la luz, el segundo ya está en proceso, y el tercero, no les voy a mentir, está en su ejecución a un 20%, espero en estas dos semanas ya terminarlo, porque después ya no voy a tener tiempo, tengo que abocar otras cosas. Entonces, van en línea de ello, van en línea, de traer abajo esa idea tonta de que la gestión de la seguridad es fácil. Le decía que la investigación, sobre todo la parte de investigación, dentro de ese engranaje que es simultáneo, que tiene aproximadamente 8 o 9 componentes, y que tiene 5 o 6 herramientas de gestión fuera de otros elementos complementarios, que más o menos, más o menos, son 25 elementos que tiene un sistema de gestión, es bastante difícil, ¿no? Entonces, la gestión, como lo vamos a ver en alguna diapositiva, por esencia es reactiva. La investigación por esencia y el reporte, obviamente, es reactivo. ¿Pero por qué se dice que es reactivo? Porque tenemos que esperar que ocurra. ¿Te entiendes, no? Tenemos que esperar que ocurra, ¿no? Entonces, en virtud de ello, antes de la prevención, que está unos pasitos adelante, una vez que se da el suceso, inmediatamente van a comenzar seguramente los reportes de incidencia. Algunos leves, ¿no? Algunos incidentes peligrosos, algunos accidentes propiamente dicho, como los vamos a clasificar en un momento, y lamentablemente el peor de ellos, al que no queremos llegar, aquel con pérdida de vida del trabajador. Entonces, la investigación tiene dos fases, ¿no? Ustedes, vuelvo a repetir, ya más o menos saben lo que es la estructura de un sistema de gestión. La investigación se hace a nivel del sistema de gestión de seguridad y la investigación se hace por encima del sistema de gestión de seguridad. Me explico. La investigación, cuando es parte del sistema de gestión de seguridad, ¿quién la realiza? Quienes son parte del sistema. La empresa, a través de sugerencia de seguridad, a través de sus monitores o supervisores de seguridad, que con los responsables del área donde ha ocurrido el accidente, hacen su investigación. Y a partir de allí sacan conclusiones, ¿para qué? Para que ese suceso no se vuelva a repetir. Y cuando la investigación está por encima del sistema de gestión, la investigación está por encima del sistema de gestión, cuando, en este caso, en nuestro país, la entidad encargada de velar porque se gestionen adecuadamente los sistemas de gestión de seguridad determina que hay que mandarle un inspector o un supervisor. Ese es un tema que también hay mucho por hacer, por si acaso, en seguridad. Debiera ya aclararse. A mí me gustaría saber, por ejemplo, en buena cuenta, cuando trabajé en homocinamín, ¿qué era? ¿Supervisor o inspector? Cuando trabajé en la gerencia regional de Energía y Minas de Moquegua para la pequeña y minería artesanal, ¿qué era? ¿Inspector, supervisor, fiscalizador? ¿Qué era? Si ustedes ven las normas, hacen un zampochado de esas terminologías. Y esas cosas debieran estar claras. ¿Cuál es el nivel de injerencia de un inspector? ¿Hasta dónde llega un inspector? ¿En qué se diferencia de un supervisor? ¿Cuál es el ámbito del supervisor? ¿El fiscalizador dónde se mueve? Creo que son cosas que me imagino que con el tiempo se van a dar. Se tienen que dar. Por lo menos, como les digo, yo en el corto plazo, entiendas este año, hacia el próximo año, en que deseamos materializar una publicación, un libro me refiero, debiéramos un poco abordar estos temas que creo que suman al desorden y a lo nebuloso que a veces es el tema de entender la gestión de la seguridad. Por lo pronto, estamos viendo un curso específico y con eso cerramos la introducción. Idea clara, por favor. La investigación, el reporte sí es obviamente igual a esos dos mismos niveles, reporte interno y reporte hacia, por encima del sistema de gestión. son en estos dos tiempos, primero internamente, como parte del sistema de gestión de seguridad y obviamente cuando se tiene que reportar por ley, como lo vamos a ver, la ocurrencia sobre todo de los incidentes peligrosos, sin ni qué decir, de la accidentalidad mortal a los entes encargados. Entiéndase Zunafil, entiéndase si por ejemplo fuera del sector minero, energético, hidrocarburos, ocinermin, ¿no? Ocinermin. Dicho ello, entonces vamos a empezar nuestra presentación. Voy a abrir la presentación y ahora sí vamos a bloquear la cámara, ya para concentrarnos en la presentación. Decirles que hacia las, a ver, tenemos hasta las seis, ya hemos empezado, hemos cerrado la introducción, quizás cinco, más o menos, ¿no? Cerramos toda la presentación, nos tomamos unos diez, doce minutos máximo y vemos un caso práctico de aplicación de lo que a mí me ha tocado, ¿no? Como supervisor de haber realizado una investigación. vamos a ver un caso, vamos a ver un caso, en todo caso, de la parte más triste, ¿no? Que es el fallecimiento de un trabajador, vamos a ver todo lo que involucra esta investigación, ¿ya? Como caso práctico. Listo. Bloqueamos entonces la cámara, empezamos, ¿no? Investigación y reporte de accidentes de trabajo, ¿no? Aquí estamos. Perfecto. Entonces, vamos a ver conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es un incidente, ¿no? Como lo dice el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? En el Decreto Supremo 005 del 2012, trabajo, eso quiere decir TR, es el suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo. No es lo mismo, ahorita explicamos. En el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios. Aquí hay dos ideas de fuerza que hay que precisar. No hay ningún problema en el curso de trabajo. Lo que el O es lo que un poco hay que aclarar. O en relación con el trabajo. ¿Ya? O en relación con el trabajo. De repente yo estaba trabajando al costado de un taller. Vamos a trabajar siempre como referencia de casuística, taller de mantenimiento. Por lo que significa un taller de mantenimiento, nadie en la sala absolutamente podría decirme, porque si no, no estaría acá, que conoce la distribución de un taller de mantenimiento mecánico. ¿No? Entonces, como eso, creo que todo el mundo más o menos tiene una idea. Obviamente, pues, taller de mantenimiento mecánico vehicular. ¿No? Indistintamente del tipo de equipos que allí se haga mantenimiento. ¿No? Entonces, cuando dice, o en relación con el trabajo, eso más o menos con un ejemplo lo vamos a aclarar. Resulta de que tú estás trabajando al costado, tu bahía de mantenimiento de un vehículo está justo al costado y durante toda la mañana hicieron esmerilado. Y por alguna razón, tú no llevaste tus tapones, tus orejeras de oído. Llega la hora del almuerzo y tienes un fuerte dolor al oído. ¿Por qué? Porque has estado constantemente oyendo el rozamiento de todo lo que se hace en ese trabajo de esmerilado. Seguramente vas a ir al tópico y te van a decir, mire, ¿sabes qué? Te vamos a echar unas gotitas, ¿ya? No te preocupes, descansa, ponte tus orejeras y puedes volver al trabajo. A eso se refiere cuando dice, o en relación con el trabajo. ¿Ya? En el que la persona afectada no sufre, como acabo de explicar, lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios que es también lo que acabo de explicar. Entonces, por favor, es muy importante tener en claro lo que es un incidente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque versus el incidente tenemos el incidente peligroso y versus el incidente peligroso tenemos el accidente. Entonces, tenemos que tener muy claro este concepto. ¿Ya? Bien, avancemos. Incidente peligroso. Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. Y aquí sí nos vamos a apoyar del grafiquito. Aquí con el mouse estoy haciendo un juego cerrando el círculo. miren, ¿por qué la caída de esa carga en suspensión probablemente por lo que se entiende allí se estuvo haciendo traslado de autopartes, traslado de componentes, ¿no? Un poco para ir identificando la casuística, ¿no? Se me ocurre que ahí hay una edificación probablemente esto sea un terrapén, probablemente esta sea una zona donde eventualmente se pueda estar construyendo el taller de mantenimiento, ¿no? por las estructuras que se ven y de repente aquí se me ocurre están todos los dispositivos para hacer los sistemas de izaje y están trabajando con un aguilón con un sistema de grúa puente, ¿ya? Y de repente el gancho de seguridad el pasador no estaba ajustado o como ocurre en nuestro país porque así somos no existía pasador de seguridad y un mal movimiento de repente una de las gatas del vehículo se dio y al adiarse cae esta caja que probablemente teniendo en cuenta quienes hemos hecho campo no debe bajar de los 300 o 400 kilos súmenle la fuerza de gravedad por la caída, ¿no? súmenle la fuerza de gravedad por la caída entonces cae de forma estrepitosa aproximadamente unos 3, 4 metros entonces sobre esa base esa caja cae a Dios gracias el trabajador que está con el buggy ¿no? ¿verdad? que está con el buggy está quedando aproximadamente en un tema de ángulo visual a 2 metros no ocurrió nada pero ¿por qué esto pasa a ser un incidente peligroso? porque si leemos la definición pudo haber causado lesiones en los trabajadores ¿no? no pudo haber que incluso haber ocasionado la muerte de ese trabajador entonces esa es la característica con el incidente esa es la diferencia el potencial que tiene el incidente peligroso ¿no? entonces mucho cuidado porque desde William Helrich allá por el año 30 del siglo pasado y quien mejora su teoría acerca de la sobre la jerarquía de controles que hoy por hoy la conocemos Fran Vir allá por la década del 50 de 60 ya establecen justamente que este tipo de incidentes tenemos que mirarlos con otra lupa tenemos que mirarlo de forma especial felizmente normas más actuales y van a disculpar quienes no lo sean pero en ese sentido en minería desde el año 2001 tenemos normatividad específica para seguridad y en la actual versión de nuestro reglamento ya manejamos el concepto de incidente peligroso a Dios gracias a partir de allí porque es más nueva la ley general de seguridad ¿no? la ley de seguridad y salud ocupacional también lo tomó ¿no? en modestia aparte hablo por mi sector la ley de seguridad y salud en el trabajo muchos conceptos los ha copiado de en su momento el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería decreto supremo cero cincuenta y cinco dos mil diez EM que obviamente ya no está vigente ¿no? pero por las siglas que he dado tuvo su ocurrencia a partir del año dos mil diez acuérdense que el reglamento la ley de seguridad y salud en el trabajo fue año y medio después ¿no? entonces hizo bien creo yo la norma ¿no? la ley de seguridad y salud en el trabajo general aplicaba a todos los sectores a nivel nacional públicos privados mixtos lo que fuere en tomar este concepto entonces importantísimo lo que estoy diciendo ¿no? el potencial ¿no? el potencial de generar un accidente de envergadura que tiene el incidente peligroso entonces decíamos yo señalaba a William Henry y señalaba a Frank Beard ambos famosos porque desarrollaron el primero su teoría del dominó acompañado de su pirámide ¿no? el segundo la teoría de accidentalidad también con su pirámide ¿no? establecieron justamente que estos incidentes de alguna manera son indicadores de que algo está fallando dentro del sistema como yo lo mencioné probablemente esa carga se estaba elevando por encima de una estructura y lo más probable para que cayera de esa manera era que a raíz de que fallara uno de los sistemas de las gatas de los de estas grúas móviles ¿no? que trabajan con aguilón de repente no estuviera correctamente chequeado el pasador de seguridad o gancho de seguridad que llevan y lo más probable es que se haya desplomado otra razón de repente una de las correas y o eslingas de sujeción estuviera gastada ¿y por qué nadie se fijó en ello? porque en todo lo que son sistemas de izaje se tiene que mantener un sistema de chequeo el famoso checklist ¿no? para verificar cuáles son las condiciones de los equipos y o herramientas y accesorios de trabajo entonces se pueden sacar muchas conclusiones a partir de ellos creo que en todo lo que he explicado hasta ahora tenemos perfectamente claro lo que es un incidente y lo que lo diferencia del incidente peligroso que es ese plus capacidad de haber generado un daño mayor y el accidente de trabajo que es esencialmente pues una suma de condiciones ¿verdad? tanto directas ¿no? factores de trabajo ¿no? que determinan justamente la el acadecimiento de un accidente de trabajo que no se preocupen ustedes ya lo vieron con hiperces y llevaron conmigo lo hemos llevado perfectamente claro y si no lo vamos a volver a ver a efectos de determinar cuáles son las causas para que se dé un accidente eso lo vamos a ver después accidente pero igual la 005 define el accidente de trabajo vuelvo a repetir la 005 es el reglamento de la ley de seguridad de salud en el trabajo todo suceso que obviamente nos va a sorprender por eso dice repentino que por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica una perturbación funcional invalidez o probablemente la muerte este caballerito por el tipo de calzado que tiene y eventualmente tuviera la posibilidad de que en la humedad encuentre a su cuerpo lo hace parte del circuito y probablemente pierda la vida dependiendo de muchos factores también a nivel de su condición física ya hay casos en los que en una situación en una casuística como la que estamos viendo en la figurita del costado no pasa de ser un simple desmayo como también hay casos donde los los encontramos de otro color inclusive de otro color es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo la última parte aclarar a qué se refiere a las famosas comisiones de servicio me explico nosotros trabajamos en logística y estamos yendo a recibir hagamos de cuenta a ver para centralizar el tema no quiero decir mucho TACNA pero ya está quien aunque sea por referencia no conoce Lima ¿no? la empresa donde yo estoy trabajando se encuentra en Lince ¿ya? es una empresa de distribución ¿ya? y nos hemos enterado que nuestro envío nuestro requerimiento ya llegó al puerto de Callao y tenemos que irlo a traernos vamos en una furgoneta vamos por todos nuestros dispositivos etcétera estamos yendo en cumplimiento de una labor sacamos nuestra boleta de salida vamos por nuestra orden de trabajo perfecta hasta con supervisión y en el camino ocurre una desgracia ya sea porque nos inviste un vehículo ya sea porque pasamos por un puente y perdimos el conductor perdió el control del vehículo ese acontecimiento como dice repentino que sobreviene ¿verdad? en la realización de la tarea o trabajo comisión de servicio automáticamente obliga a que tiene que ser considerado como un accidente de trabajo ¿no? a eso se refiere sobre todo a partir del punto seguido ¿no? es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad ¿ya? aún fuera del lugar del trabajo clasificación de los accidentes esto viene a nivel de refresco ¿no? porque hasta de repente en conceptos básicos los hayan podido ver ¿no? tenemos accidente leve accidente incapacitante y accidente mortal yo me voy a preguntar y me voy a responder como dije para usar un poco y ganar tiempo por favor ¿no? por ejemplo ¿no? yo pudiera preguntar ¿no? entonces ¿alguno de estos es incidente ninguno? ¿no? porque acordémonos de la de la definición de lo que era incidente ¿alguno de ellos es incidente peligroso peor? no lo es ¿no? ¿por qué? porque estamos dentro de la definición de accidente de trabajo ¿no? que genera una lesión una perturbación una invalidez o Dios no lo quiera la muerte en ese rango estamos ¿cómo se clasifican los accidentes? ya no estamos hablando de incidentes ¿no? se clasifican en accidentes leves en accidentes incapacitantes y lamentablemente en accidente mortal y vamos a ver ¿no? a modo de reflex cuando es leve ¿no? cuando tiene como descanso médico menor a un día me explico ¿qué quiere decir ello? lo que quiere decir en realidad no es nada complicado sigamos en el taller de mantenimiento como les decía sigamos en el taller de mantenimiento ese trabajador que estaba haciendo el esmerilado que se yo por allí se distrajo porque lamentablemente no es parejo no es parejo que a la hora de trabajar se les consigne los celulares a los trabajadores esto del celular ya prácticamente es un agente peligroso déjenme decirlo ¿sá? genera muchos accidentes pero ¿por qué no nos enteramos ingenieros? ¿por qué? porque obviamente hay intereses por medio que no se que evitan ellos justamente para no espantar lo que tanto hacemos y todo el mercadeo que se ha hecho a partir de los celulares todo el mundo después de un año o dos años quiere cambiar su celular ¿por qué? para tener otro más moderno y resulta que en ese taller de mantenimiento pues no tienen esa precaución y de repente por allí está esmerilando está en lo mejor está en una zona de fuego próxima en la zona de pulido y suena la alarma del celular y como el primero es el celular más de uno de repente se debe estar sonriendo entonces pierde concentración se le va la sujeción y termina raspándose entre la uña y el dedo que por esas cosas extrañas de la vida porque a veces no reportamos la condición del EPP o porque de repente no tenía puesto el guante sufrió un raspón una leve hemorragia por el raspado entre el dedo y la uña del meñique ya está del meñique igual va al centro médico que le van a colocar probablemente un desinfectante le van a colocar una venda le van a decir oye sujétate bien esto y como bien dice ahí la lesión de descanso médico va por el resto de la jornada ya para mañana va a estar su curado perdón este va a estar totalmente sequito no va a haber ningún problema así que te vas a poder incorporar sin ningún problema ese es un accidente leve la condición como ven que no debe pasar el día de descanso médico que es el de la jornada por lo tanto tiene que incorporarse al día siguiente el accidente incapacitante ya es distinto como ven ya es distinto dice que es aquí con descanso médico mayor a una jornada de trabajo y tratamiento médico mayor entonces yo de repente he estado en la bahía de mantenimiento he estado haciendo cambio de de llantas y por allí el sistema de sucesión igual falló y me atrapó parte del brazo y me generó un hematoma considerable por lo tanto tengo dificultad para movilizar el brazo voy donde el médico ocupacional chequea el tema ve que no pasa de una luxación pero sin embargo por el hematoma requiere que estés unos días en descanso te da probablemente tres o cuatro días y si ya es un incapacitante pero tiene una particularidad el mortal como ven creo que no hay mayor explicación no hay mayor explicación el accidente mortal lamentablemente por la consideración del del efecto que tenemos de de la ocasión por el por el riesgo por el cual estuvo expuesto lamentablemente pierde la vida ¿no? pierde la vida decíamos respecto al incapacitante accidente incapacitante ¿no? que puede ser total temporal parcial permanente y total permanente ¿no? entonces tenemos claro el accidente leve tenemos claro el accidente mortal ¿dónde es medio complejo? ¿dónde es medio complejo? es en el medio en mi capacitante porque tiene tres perfiles ¿no? vuelvo a repetir total temporal total permanente y parcial permanente ¿no? el total temporal dice cuando la lesión genera en el accidente la imposibilidad de utilizar su organismo se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación ¿qué quiere decir? que esta persona va a estar imposibilitada de poder realizar alguna actividad ¿no? y lo dice claramente su definición el parcial permanente cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano de las funciones del mismo parcial permanente ¿qué quiere decir parcial permanente? quiere decir que va a ser de por vida parte de un dedo de la mano el pie o como dice u órgano de las funciones del mismo la capacidad de repente de oír parcial permanente del oído izquierdo no me dio la gana de usar adecuadamente doble protección auditiva o la supervisión que tengo es tan paupérrima que le importa un comino si estás expuesto a decibeles mayores a 150 a 175 el doble de lo permitido por norma y que tú vas a ir perdiendo la capacidad auditiva parcial permanente bloqueamos por favor este cámara si fueran tan amables y el total permanente el total permanente cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo se considera a partir de la pérdida de un dedo meñique en adelante un dedo meñique completo no parte de cuando usé en el ejemplo anterior entonces como ven la clasificación de los accidentes es un poco complejo pero si entendemos perfectamente el total temporal el parcial permanente hasta el total permanente estamos claros bien ¿qué tipo de accidente corresponde? una pequeña caosística ¿no? fractura de tobillo con tres meses de descanso médico obviamente es un accidente total temporal ¿no? disminución de la capacidad auditiva del trabajador en centro de trabajo con máquinas industriales lo que les decía con ruidos superiores a cien decibeles esto ya va a ser una enfermedad ocupacional ¿por qué? porque le va a generar sordera una contusión por caída con retorno al día siguiente es un accidente leve ¿no? un resbalón sin daños trabajador continúa su labor es un incidente ¿no? un incidente secretaria sufre corte y sutura de dos puntos en mano y retorna a laborar con seguimiento de limpieza y retiro de puntos es un accidente leve al operador al operar equipo de oxicorte ¿no? lo que se usa para hacer soldadura se generó fuga de acetileno que es atletido por los trabajadores y se ordena la evacuación del centro de trabajo incidente peligroso ¿no? no es accidente de trabajo ¿no? ¿no? sobre esta directiva del año noventa y ocho miren cuánto tiempo ya tiene y que obviamente pues aquí no necesariamente porque esté en este decreto supremo sino también hasta por sentido común el que no el que se produce en el trayecto de ida y retorno del centro de trabajo aunque el transporte sea realizado por cuenta de la entidad empleadora en vehículos propios contratados para el efecto esto es un poco injusto y esto es real esto es real yo lo sé esto porque yo he investigado más de un accidente incluso mortal en traslado de personal ¿ya? y cuál es por parte en mi sector yo les he dicho que yo soy ingeniero de minas ¿no? ¿cuál es la justificación de no considerarlo como accidente de trabajo? por una sencilla razón ¿no? que a mí me parece un tecnicismo ¿no? porque no hay una orden de trabajo fíjense ustedes el que se produce en el trayecto de ida y retorno en el centro de trabajo aunque el transporte sea realizado por cuenta de la entidad empleadora en vehículos propios contratados o para el efecto pero ahí hay que hacer una diferenciación porque ahí se ha generado jurisprudencia por si acaso si el accidente es provocado ¿ya? si el accidente es provocado por una falla mecánica o por alguna imprudencia del conductor del vehículo que sí está cumpliendo un trabajo entonces obviamente cubre el seguro a todo el personal que se encuentra en el vehículo transportando en ese momento ¿ya? mucho cuidado allí ¿ya? mucho cuidado allí pero en todo caso ¿a quién se refiere cuando dice de que no es accidente de trabajo? se está refiriendo justamente a ver de repente pues tú te has levantado muñequeado ¿no? estás enojado que ese yo pues la enamorada te dejó y se lo comentaste a alguien que entre comillas tú consideraste amigo ¿no? y este amigo comienza a agarrarte de piñata o como se dice a molestarte en el vehículo a ti no te gusta la broma de mal gusto y comienza el ¿no? el tole tole y te accidentas a eso se refiere ¿ya? a eso se refiere vuelvo a repetir sobre esto ya se ha generado juriscrudencia ¿por qué? porque como ya más o menos van viendo yo trato y créanme trato de ponerme ni en el lado de los trabajadores ni mucho menos del lado de los empleadores ¿ya? me encantaría ponerme del lado de los trabajadores si yo tuviera las absolutas certezas que en el Perú todos los trabajadores y absolutamente todos fueran de alguna manera tuvieran una conciencia de proteger su vida su seguridad a la hora de laborar y créanme que a veces en muchos casos me ha tocado ver que son imprudentes pero eso tampoco los condena pero han visto cómo me refería a los empleadores bajo ninguna circunstancia y voy a sustentar por qué digo bajo ninguna circunstancia porque tengo muy claro que los empleadores son unos sinvergüenzas son unos abusivos ¿ah? son unos explotadores y encima conchudos ¿no? o sea yo no tengo claro ¿no? esto no me lo han contado esto no no lo he visto porque porque cuando he sido supervisor dentro de las empoques yo también he hecho minería he trabajado en empresas mineras sino porque los he supervisado en mi sector y tengo la ligera sospecha que en los otros sectores es más o menos el mismo catara tengo la ligera sospecha que es el mismo catara abusivo conchudo sinvergüenzas no quieren gastar en seguridad no quieren quieren que los EPP les duren los cinco años de trabajo así de sinvergüenzas son ¿no? entonces no me pongo del lado de los trabajadores pero mira cómo cambia mi postura hacia los empleadores bajo ninguna circunstancia me pongo del lado de ellos y ya he dicho por qué ¿no? ya he dicho por qué sin embargo dejo una ventana abierta para los trabajadores porque sé que hacen su mayor esfuerzo ¿ya? siempre es bueno cada ¿ya? el provocado intencionalmente por el propio trabajador o por su participación en riñas o peleas u otra acción ilegal ya algo de eso hablé ya algo de eso hablé ¿no? el que se produzca como consecuencia del incumplimiento del trabajador de una orden escrita específica impartida por el empleador la orden de trabajo porque esto es un poco a lo que se refiere ¿ya? la orden de trabajo si se cumpliera tal cual y se hiciera tabla rasa en todos los sectores productivos haría que esto realmente fuera un hecho real para decir oye ¿sabes qué? si tú estás incumpliendo lo que se te dice que tienes que hacer entonces viejito vete a llorar al río pero ¿saben qué? en el sector al cual yo pertenezco el sector minería ¿ya? ojo no estoy hablando hidrocarburos este mucho menos energía ya estoy hablando solamente de mi sector el actual reglamento de seguridad y salud ocupacional la 024 y su modificatoria la 023 agárrense para nada menciona la orden de trabajo como mecanismo de garantizar las buenas prácticas y hago la aclaración porque obviamente la orden de trabajo no es una herramienta de gestión de seguridad la orden de trabajo es una herramienta de gestión operativa de mantenimiento logística lo que tú quieras pero a per se no es una herramienta de gestión de seguridad entonces ustedes ya se sorprendieron si pues en mi sector es así ingeniero ¿y por qué no es así? lógico porque si hubieran estas orden de trabajo créanme ustedes sería mucho más fácil detectar de dónde vino la falla y a partir de allí si la orden fue mal dada y el trabajador sufre accidente ¿quién paga los platos rotos? la empresa y claro ya te está saltando la siguiente pregunta ingeniero ¿y eso no se puede corregir? no pues por eso tenemos a ese gran cuco poder fáctico ¿no? denominado sociedad nacional de minería y petróleo que de alguna manera marca la pauta a la hora de redactar estos documentos ¿no? y probablemente cada uno de los sectores donde ustedes trabajen también deben tener ahí como se dice su poder fáctico ¿no? ese poder invisible ese que no se ve pero que se siente ¿no? ¿por qué? porque no tienes que chocar con sus intereses ¡ah! ingeniero entonces usted por eso los cataloga como sinvergüenzas conchudos miserables y pues esos son pues los empleadores esos son ¿por qué? porque yo los conozco yo los he supervisado ¿no? pero sin embargo cuando los vas a sancionar cuando detectas que una investigación ha sido mal realizada y lo que es peor sabiendo que ha habido fallas de proceso que esa sí es tu responsabilidad equipos que estaban mal logrados equipos que debieron entrar al mantenimiento y a pesar de eso hiciste obligaste al trabajador a que hiciera su trabajo lo tapas ¿no? peor aún ¿no? peor aún bien a eso me refería cuando decimos ¿no? el que se produzca como consecuencia del incumplimiento del trabajador de una orden escrita específica y partida por el empleador ¿no? imagínense si todo fuera con órdenes de trabajo créanme que la gestión de seguridad se facilitaría tremendamente ¿no? se facilitaría tremendamente el que se produzca con ocasión de actividades recreativas deportivas o culturales aunque se produzcan dentro de la jornada laboral o en el centro de trabajo explico y esto viene a pelo en lo que sí en minería se trabaja parejo muy pocas son las empresas mineras que trabajan jornada laboral ordinaria la gran mayoría trabaja jornada típica ¿no? jornadas de 12 horas en los famosos cambios de guardia ¿qué es lo que hacen estos gallos? al octavo día pasan del turno día al séptimo día pasan del del turno día pasan al turno noche ¿qué les permite eso? les permite que van a trabajar al día siguiente pero no a las siete de la mañana van a entrar a las siete de la noche o sea han ganado medio día ¿no? entonces ¿qué es lo que hacen? la típica vamos a jugarnos una pichaguita ahí la hacemos linda total no vamos a entrar a las siete de la mañana vamos a entrar recién a las siete de la noche cuando la norma intenda dice oye ojo cuidado tu cuerpo está con un timing tu cuerpo que es más sabio que tú se está preparando para que mañana durante el día tengas que trabajar no ir a pelotear y está dispuesto de tal forma que tú ya tienes una mecánica y una rutina pero no pues a ti te llega no te llega y tú te vas a ajustar te vas a jugar tu pichanga y plin te faulean en el talón no puedes caminar a llorar al río te mandó que fueras a pelotear no es que hablamos que toque el otro una pichanguita pero este es un malo que toque el otro ahí están las consecuencias ahí están las consecuencias ¿ya? ¿qué dicen los procedimientos? viejo vete a descansar porque tu cuerpo tiene que de alguna manera ir asimilando el mensaje porque vas a entrar a trabajar en momentos donde los últimos siete días estabas descansando entonces tienes que darle ese tiempo a tu organismo para que se vaya adaptando ¿qué es lo que has hecho? te ha sido jugar pelota y encima todavía te lesionas no puedes caminar ¿cómo vas a operar así? y encima eres operador de equipo pesado ¿cómo vas a operar así el equipo? ¿ya? entonces no aplica ¿no? el que sobrevenga eso está claro ¿no? durante los permisos licencias vacaciones o cualquier otra forma de suspensión del contrato de trabajo eso está claro lo que se produzca como consecuencia del uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes por parte del asegurado bueno en mi sector hasta ahora inclusive pues sobre todo ¿no? ya que estamos hablando de los cambios de guardia ya no se van a jugar pelota ¿qué hacen estos caballeritos? ¿no? ¿qué es lo que hacen? oye ya pues mañana no vamos a trabajar oye ya pues después del almuerzo almozamos temprano a las once y media y nos tomamos unas chelitas ¿no? parcito nomás pero todos hemos tomado pues trago ¿no? y un hito más un hito más un hito más ¿y qué cree? este es lo más chistoso ¿no? que con el baño se va ¿no? un baño y ya estoy listo ya estoy despierto ya tú no sabes nunca faltan chismosos en el portón de ingreso de la zona industrial ya te están esperando con el detector de alcohol ya está pues ¿qué vas a hacer? lo que se produzca en caso de guerra civil bueno ya esta es una generalidad no perdamos tiempo ahí lo que se produzca por efecto del terremoto maremoto erupciones volcánicas o cualquier otra convulsión de la naturaleza ¿por qué? porque estos son conocidos como fenómenos naturales ¿no? fenómenos naturales que no tienen que ver con alguna actividad antrópica ¿no? se entiende por actividad antrópica alguna actividad productiva que se esté realizando en el centro de trabajo ¿ya? a eso se refiere y finalmente los que se produzcan como consecuencia de fusión o fisión nuclear por efecto de la combustión de cualquier combustión bueno en fin igual una bomba tónica tampoco aplica listo sigamos viendo algunos conceptos ¿no? enfermedad ocupacional ¿no? es una enfermedad contraída como resultado dice de la exposición o factores de riesgo relacionados al trabajo ¿no? entonces esto es ya la secuela ¿no? veíamos el ejemplito de estar continuamente expuesto a ruido por encima de cien ciento veinte ciento treinta ciento cincuenta decibeles ¿no? entonces tienes que tener el EPP adecuado ¿no? de ahí nomás acordémonos algo de los EPPs ¿no? los EPPs no salvan la vida los EPPs no te garantizas que vas a mantener o vas a poner a buen recaudo las facultades para poder oír para poder bien lo único que hace el EPP es mitigar ¿no? y acuérdate que si aplicamos la jerarquía de controles de los cinco niveles de aplicación de ellas ¿en qué puesto está? ¿en el primero? ¿en el segundo? ¿ya está? ¿en el tercero? ni siquiera eso tiene el último lugar y encima está considerado como barrera blanda ¿no? ¿no? porque tenemos barreras duras ¿no? los tres primeros eliminación sustitución controles de ingeniería y barreras blandas todo lo que son pues documentos letreros señaléticas y los EPPs entonces ¿y en qué se diferencia una barrera dura y una barrera blanda? la barrera dura pone a buen recaudo ¿no? a la exposición del riesgo del nivel de riesgo al trabajador la blanda no ¿no? porque si tú tienes un procedimiento que te dice que no tienes que hacer algo o tienes una señalética ¿no? o tienes caballetes que te impiden el pasco eso no garantiza que tú negligentemente vas a sobrepasarlas y el EPP va en esa línea hay gente que equivocadamente cree que el EPP le va a garantizar la vida ni hablar arriba de 120 decibeles ya tienes que usar doble protección auditiva entiéndase tapones y las orejeras porque ojo como bien reza de los cinco sentidos que tenemos ¿no? el más complicado el que bajo ninguna circunstancia se puede recuperar hasta el día de hoy porque a nivel de vista se ha dado avances notables ¿no? pero fuera de amplificadores de oído para los viejitos cuando pierdas la capacidad auditiva no hay forma que la recuperes ¿no? no hay forma para que la recuperes enfermedad ocupacional o el tema de las posturas ¿no? vean ustedes acá ¿no? el tema de las posturas no es poca cosa no es poca cosa ¿no? sobre todo aquellos que trabajan en área de acopio de materiales ¿no? acopio de de materiales entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado ¿no? mucho cuidado y vamos a terminar esta parte del concepto con el reporte de incidentes el reporte de los incidentes según dice la Universidad Nacional de Luján permite responder a los a los mismos ¿no? a los incidentes en forma sistemática minimizar su ocurrencia facilitar una recuperación rápida y eficiente de las actividades minimizando la pérdida de información y la interrupción de los servicios mejorar continuamente el marco de seguridad y el proceso de tratamiento de incidentes y manejar correctamente los aspectos legales que pudieran seguir durante este proceso traducción en buena cuenta que de bueno tienen los reportes de incidentes ir sobre la marcha rapidito ver entre que sale la primera guardia de trabajo ingresa la segunda ahí tienes un puente de hora a hora y media chequear y ver y corregir como se dice de inmediato para que esto sea un proceso de mejora continua como tal ¿no? de eso se trata ¿no? el reportarlo nos va a ir dando luces oye yo veo que desde hace tres semanas están reportando inducción en la zona de trabajo de los del switch principal del taller de mantenimiento el que te permite trabajar con la energía de baja tensión pero que ahí tiene pues su transformadorcito de media a baja parece que no está funcionando la puesta a tierra reportan en la mañana reportan en la tarde al día siguiente no al tercer día igual al cuarto día ya es mucho oye ya hay mucho incidente ahí creo que hay que meterle mano ese asunto esa es la funcionalidad que tiene el reporte ¿no? te va avisando te va avisando te dice te dice oye viejo aquí tienes que meterle mano ¿no? nuevamente abro paréntesis rapidito y también lo cierro frase ¿quién dijo que gestionar era fácil? ¿quién es que estar allí? ¿no? y eso de quién es tarea porque ya sé qué estás pensando ya sé qué estás pensando ingeniero ¿por qué nos dice esto? tendría que contratar a un ejército de ingenieros de seguridad ¿no? ¿sabe de quién es esta chamba? esta es la chamba puede el supervisor de operaciones disculpen el francés porque va a venir bien puesto ¿qué hacen esos estos caballeros una vez o después del reparto de guardia en vez de estar tonteando ya jóvenes señores ya les hice su trabajo ya saben cómo hacer su chamba y te vas a estar como se dice vegetando ¿no? o marmoteando ¿no? como quieras llamarlo ¿no? ¿por qué? porque los trabajadores ya están haciendo tu trabajo entonces ¿qué es lo que haces? la ley de seguridad y su reglamento son bien claros esa es responsabilidad del supervisor de operaciones ¿estamos? esa es tu chamba eso es lo que tú tienes que chequear es su responsabilidad ah ingeniero y entonces ¿qué hacen pues el área de seguridad? gestiona todas estas herramientas y ellos son los que van generando las alarmas van chequeando aquí están reportando bastante algo está pasando ¿y cómo se rompe la cadena del reporte de incidentes? vean la casuística que voy a lanzar los trabajadores ¿qué es lo que hacen? jefe está pasando inducción ya ya compadito no te preocupes yo lo voy a ver listo sigue nomás haciendo tu chamba mira si no no hay no hay horas extras o lo que fuere ¿no? el incentivo que fuere ya con eso le tapa la boca al trabajador viene la siguiente bueno jefe está pasando y aquí se rompe fíjense viene el supervisor el ingeniero de seguridad o el monitor de seguridad no quiero usar la palabra supervisor de seguridad eso corresponde a otro tema pero tampoco los quiero dejar con la duda en toda empresa solamente hay un supervisor de seguridad si quieren pueden tomar nota solamente en cualquier empresa hay un supervisor de seguridad ¿saben quién es? es aquel que hace las veces del sistema de gestión de seguridad porque la norma dice de que a partir de 20 trabajadores en adelante puede haber comité de seguridad pero cuando es hasta 19 es reemplazado por un supervisor que es elegido por todos los trabajadores por eso es que yo tengo mucho cuidado de usar la palabra supervisor de seguridad pero ¿cómo estamos por casa? a todo el mundo carajo le llamamos oye el supervisor de seguridad tienen comité de seguridad pero ni saben hablar oye el supervisor de seguridad oye acá hay otro supervisor de seguridad no señores no es así por eso yo tengo mucho cuidado lo llaman de mil maneras monitor de seguridad técnico de seguridad ingeniero supervisor de seguridad pero bueno no quiero cerrar la casuística ¿dónde se ocurre ocurre se rompe el buen uso del reporte de incidentes? viene el ingeniero supervisor de seguridad y habla con su partner el supervisor de operaciones oye Juanito ¿y cómo vamos por casa? algunos reportes ¿no? tranquilo hermanito todo tranquilo no está pasando nada todo está ok aquí oye viejo pero no hay nada mía aquí es tremendo taller ¿no te han reportado a los trabajadores? no 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 acá estamos chévere chévere estamos trabajando chévere carajo antes de fin de mes muere el electrocutado un trabajador ¿y ahora? ¿qué hacemos? se chequea viene el gerente de seguridad a su ingeniero de seguridad y le dice hoy comparito ¿no te diste cuenta de este asunto? ¿no te han reportado nada? a ver ¿cuántos reportes hay acá en el presente mes estamos a 30? estamos cerrando el mes ¿cuántos reportes de incidentes han hecho en taller de mantenimiento? tres en un taller de mantenimiento mecánico estándar tres reportes en un mes un ingeniero que sabe simplemente agarra estos miserables ojo me estoy refiriendo a los supervisores a los ingenieros ¿cuántos sabe? cuatro o cinco lárguense carajo lárguense inútiles buenos para nada no sirven para nada ni siquiera pueden reportar miren hay una desgracia acá ¿quién va a pagar por ello? entonces estoy matando varios pajos de un solo tiro el gestionar el tema de los incidentes de ver que las condiciones del área de trabajo sean las óptimas que se cumplan los procedimientos los estándares que hagan el IPER-C es responsabilidad y por eso la empresa le paga al supervisor de operaciones el gerente de seguridad sus ingenieros y sus monitores de seguridad entiéndase todo ese equipo que dependiendo de la magnitud de la empresa se mueve entre cinco y diez si tiene chamba y harta chamba tiene ¿saben cuál es su chamba? gestionar el sistema de gestión de seguridad ese es su trabajo nuevamente antes de pasar a la siguiente diapositiva ¿quién dijo que gestionar era fácil entonces? siguiente concepto investigación de accidentes proceso de identificación de los factores elementos circunstancias y puntos críticos que ocurren para causar los accidentes ¿no? por causa perdón de los accidentes está mal escrito ahí la finalidad de la investigación es revelar y la 05 no creo que yo me haya equivocado yo he hecho copypays ¿sabes? la finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de este modo permite a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos que va en línea de lo que habíamos hablado de reportar por ejemplo incidentes listo con todo estamos listos vamos a ver déjenme ver el reloj estamos bien pasamos más rapidito la norma la normativa nacional solo vamos a hacer hincapié a donde sea necesario como les dije la idea es aterrizar hacia las 5 de la tarde con todo este paquete y después nos vamos a nuestro descanso y vemos un caso de investigación de los cerca de 7 8 principios que tiene la ley 29783 el principio de responsabilidad que es el 2 el empleador asume las implicancias económicas legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él conforme las normas vigentes saben que es lo gracioso de este principio no estoy diciendo que esté mala está muy bien ya por favor no me malinterprete que dice el principio de responsabilidad de responsabilidad la ley es bien clara solo voy a centrarme en las dos líneas dice que el empleador asume las implicancias económicas legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente y que es lo que hace estos mequetreces ah ingeniero usted se las sabe todas por eso es que los trata tan mal a los empleadores si pues porque los he visto en que se desesperan oye oye la investigación chamar hermano mira que estoy a las justas tiene que terminar como responsable al trabajador o sea encima somos malditos malos somos malos somos como sea como sea mira si no voy a tener que pagar multa voy a tener que indemnizar estoy a las justas a las justas entonces ¿dónde está este principio de responsabilidad? ¿no? ¿se cumple realmente? esto da para reflexionar ¿no? principio este es el sexto principio de atención integral de la salud ¿no? esto va vinculado a la parte de salud ocupacional los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo los trabajadores que asuman algún accidente de trabajo de enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación procurando la reinserción laboral qué lindo ¿no? este principio no vuelvo a repetir no tengo nada en contra del principio el principio está muy bien pero ¿qué hacemos en el campo? y esto ya no lo viví solamente como supervisor es más lo que voy a mencionar ahorita no lo viví cuando en la segunda etapa de mi desempeño profesional lo que voy a mencionar lo viví más bien en la primera etapa de desempeño profesional como cuando trabajaba como ingeniero de seguridad o ingeniero de operaciones ¿qué es lo que hacemos? y se tiene impotencia créanme ¿no? porque obviamente yo era un ingeniero más oye ¿sabes qué? se sentó Juanito mira pasó este asunto todo eso ya bótalo porque así somos desátrapas bótalo y entre todos nos miramos la cara ¿por qué? para escapar de esto pero para la foto sí nosotros cumplimos todos los principios muy buena la ley sí brava y que todos trabajamos en línea con con el con el estricto cumplimiento de la ley para la foto sí hablamos ¿no? entonces ya más o menos porque ya vamos más de una hora van entendiendo por dónde va mi línea ¿no? yo tengo muy claro cuál es la raíz de todo este problema yo ya tengo claro quiénes son los responsables de que la gestión de seguridad en nuestro país esté como esté yo lo tengo clarísimo yo no necesito preguntarle a nadie porque he tenido la suerte de haber trabajado en los tres niveles he trabajado en la operación en la operación he trabajado 11 años diferentes unidades mineras he trabajado en supervisión tanto en lo que es gobierno regional y lo que es Ocinermin lo que es Gran y Mediana Minería ahora estoy haciendo docencia entonces mi ojo tiene esa capacidad de ver más o menos ahora desde afuera dónde está verdaderamente la razón por la cual tenemos tantos niveles de asientalidad en nuestro país solamente de mi sector avancemos entonces estos principios seguidos de los otros que son macanudos francamente si los cumpliéramos cabalmente seríamos todo un lujo gestionando seguridad ¿no? el artículo 42 sobre la investigación a ver más o menos voy a explicarles cómo he trabajado estas 7, 8, 9, 10 diapositivas que tienen que ver con la parte normativa para que tengan sentido no está ordenado por temas está ordenado de acuerdo a la sucesión de los artículos ¿ya? por ejemplo ya estoy en el reglamento igual voy avanzando de acuerdo a la numeración de los artículos ¿ya? en adelante ¿ya? ¿listo? entonces y cerramos con el código penal que ahí vamos a hacer una buena cantidad de minutos de reflexión ¿ya? perdón entonces esa es un poco la secuencia ¿ya? listo 42 sobre la investigación de los accidentes enfermedades e incidentes ¿no? dice la ley ¿ya? la ley ¿ya? ¿qué es el reglamento? el brazo operativo de la ley ¿no? la investigación de los accidentes enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo ojo los factores de riesgo es un tema clave es más en una publicación que ha sacado más acanudas una fil ¿ya? creo que es una fil los últimos tres años se está haciendo notar y eso es bueno porque está sacando herramientas de gestión que eso es bueno ¿no? herramientas de consulta a través de guías ¿ya? define muy bien lo que es el factor de riesgo y efectivamente en esencia un factor de riesgo es lo más cercano y proximidad de definición de peligro ¿no? por eso es factor de riesgo ¿no? decía que la investigación de los accidentes enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo en la organización entiéndase las causas inmediatas actos y condiciones subestándares las causas básicas que son los factores personales y factores de trabajo y cualquier diferencia del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo para la planificación de la acción correctiva pertinente para quienes conocemos y toma tiempo porque como les he vuelto a decir y la frasecita ya está como se dice como se dice puesta ¿no? gestionar seguridad no es nada sencillo es muy complejo ¿no? y se lo dice alguien porque ha trabajado tanto tiempo ¿no? así es que no nos sintamos mal es más es muy bonito ¿no? pero hay que ponerle atención ¿no? entonces muy bueno este artículo sobre la naturaleza y y el objetivo de hacer la investigación de los accidentes ¿no? corregir en pocas palabras las causas inmediatas las causas básicas ¿no? 58 sobre la investigación de daño en la salud de los trabajadores el empleador realiza una investigación cuando se hayan producido daños dice ¿no? en la salud de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes a fin de detectar las causas y tomar las medidas correctivas al respecto sin perjuicio de que el trabajador pueda recurrir a la autoridad administrativa de trabajo para dicha investigación ¿no? sin perjuicio de que el trabajador pueda recurrir a la autoridad administrativa de trabajo para dicha investigación o sea yo no le tengo que pedir permiso al empleador si yo creo que el proceso se está manejando en extremo ¿no? de manera indebida me voy por un costado ¿no? obligaciones del trabajador artículo 79 ¿no? en materia de prevención de riesgos laborales los trabajadores tienen las siguientes obligaciones por eso nos vamos directamente a lo que nos compete ahorita que es la investigación y el reporte de cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando a su parecer fíjense cuando a su parecer los datos que conoce ayudan al esclarecimiento de las causas que los originaron ¿no? generalmente esta obligación ¿no? en materia de prevención que tienen los trabajadores lo hacen a partir de ese cuerpo colegiado que se implanta dentro de la empresa organismo ¿no? indistintamente la actividad que se esté realizando que tiene a partir de 20 trabajadores a más que es ese cuerpo colegiado se llama comité de seguridad y salud en el trabajo ¿ya? 84 reportes de enfermedades ocupacionales ¿no? las enfermedades ocupacionales incluidas en la tabla nacional o que se ajusta a la definición legal de enfermedades porque hay una todo un listado del que son que tipifica como enfermedades ocupacionales que afectan a cualquier trabajador independientemente de su situación de empleo son notificadas por el centro médico asistencial público privado dentro de un plazo de 5 días a 10 de conocido el diagnóstico al ministerio de trabajo y promoción del empleo y al ministerio de salud la omisión al cumplimiento de este deber de notificación es sancionable de conformidad con los procedimientos administrativos de la materia 86 ¿no? reporte en caso de trabajadores independientes ah ingeniero hasta ahí va sí pues porque de lo que se trata es de que la ley no abarque solamente aquellos trabajadores que están dentro de planilla acuérdense que también hay trabajos eventuales ¿no? y es en todo caso al trabajador que más hay que cuidar ¿por qué? porque está más vulnerable ¿ya? dice en el caso de accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos que afecten a trabajadores independientes la notificación está a cargo de del mismo trabajador o de sus familiares en el centro asistencial que le brindan la primera atención el cual procede a la debida comunicación al ministerio de trabajo y promoción del empleo así como al ministerio de salud entonces también pues el trabajador independiente está protegido ¿no? por lo menos esa es la idea 92 investigación de los accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos el empleador conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores ¿no? realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos los cuales deben ser comunicados a la autoridad administrativa de trabajo indicando las medidas de prevención adoptadas ¿no? y esto es así de hecho cuando ese accidente de trabajo la investigación de ese accidente de trabajo ni qué decir cuando es un accidente mortal pero también abarca aquellos que son incapacidades temporales o incapacidades permanentes están obligados a presentar su reporte sobre todo a su nacil ¿no? el empleador conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo realiza las investigaciones de los accidentes de trabajo mortales con la participación de los representantes de las organizaciones sindicales de trabajo y más abajito vamos a ver porque vamos a ver que hay una autoridad administrativa administrativa dentro del ministerio de trabajo que centraliza toda esta información ¿ya? que centraliza toda esta información y ahorita y ahorita la vamos a ver finalidad de las investigaciones artículo 93 ¿no? artículo 90 10 que está a continuación se investigan los accidentes de trabajo enfermedades o incidentes peligrosos de acuerdo con la gravedad del daño ocasionado o riesgo potencial ¿por qué? porque estamos hablando de incidentes peligrosos ¿no? con el fin de comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del hecho determinar la necesidad de modificar dichas medidas y comprobar la eficacia tanto en el plano nacional como empresarial de las disposiciones en materia de riesgos y notificaciones de accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ¿ya? yo tengo una postura de hecho al principio les dije porque felizmente la norma sí lo establece el reporte de incidentes peligrosos accidentes es una actividad netamente reactiva que eventualmente lo que busca es cerrar el círculo de por qué ocurrió el accidente pero ¿cumple alguna tarea preventiva? ninguna ¿no? prevención de accidentes de trabajo es otra cosa ¿no? que ese es un poco a lo que yo como aporte ¿no? voy a cerrar en mi tercer artículo ¿no? porque el primer artículo me olvidé de mencionar justamente trata de esto ¿no? sobre lo que felizmente lo vamos a ver en una parte de lo que son algunos aspectos para el investigador para la investigación ¿ya? lo he puesto a propósito de que no soy el único que parece que está pensando ello no tiene ningún sentido ¿no? los reportes de los incidentes se les llama por si acaso reporte de o llevar el control de estos índices de seguridad ¿no? especialmente el de accidentalidad frecuencia y severidad ¿no? que son los más importantes la G50 sé que trabajo en el listado hasta de 8 o 9 creo ¿no? 8 o 9 ¿no? pero esos son los más importantes no me dicen nada ¿no? y yo hago una recopilación de como hay pues la libertad de acceso a la información de todos los reportes que se han hecho en los últimos 10 años del 2011 ¿no? de PAPA del 2010 hasta el 2021 inclusive ¿no? y hemos verificado fórmula por fórmula que no aporta absolutamente nada ¿no? o sea bien dicho que sea reactivo ¿no? ¿y por qué es importante? porque si ustedes ven literatura ¿ya? en el internet si ustedes ven literatura en el internet hay artículos científicos hay libros hay sistemas de gestión que abrazan el reporte y los y estos este índices de seguridad porque así se les llama como baluartes de la prevención de riesgos ¿no? y con este primer artículo hemos traído abajo como se dice un primer marasmo ¿no? una idea equivocada ¿no? entonces ingeniero ustedes me preguntarán entonces ¿por dónde hay que conducir el tema? lo que hemos hecho en el segundo artículo que les he dicho que ya está en proceso de revisión es que los más menos veinticinco componentes o elementos que tiene el sistema o cualquier sistema de gestión de seguridad priorizarlo ¿no? tres niveles de priorización que son a lo que yo les llamo componentes porque si ustedes ven la literatura nuevamente insisto en el internet no puede ser posible que llame esa herramienta de gestión a un programa anual de seguridad y al IPERSEC continuo no puede ser que llames herramienta de gestión a la política nacional perdón a la política de seguridad de la empresa versus a ver se me ocurre el uso de los EPPs no puede ser no puede ser o sea alguien tiene que comenzar como quien dice a marcar la pauta por la envergadura por lo que representa el programa anual de seguridad la política de seguridad el liderazgo y el compromiso el reglamento interno de seguridad no pueden ser herramientas yo los he pasado a denominar componentes y en un segundo nivel las herramientas de gestión entiéndase IPERSE línea base IPERSE continuo estándares procedimientos PETAR ATRIZ ¿no? y en un tercer nivel los elementos complementarios ¿para qué? para que les decía que hay un tercer artículo que es el que todavía está en proceso a partir de esa jerarquización determinar los reales indicadores de seguridad como ya he demostrado en el primer artículo que los índices de seguridad no sirven para prevenir no sirven para prevenir entonces dentro del sistema tengo que identificar cuatro cinco o seis entre componentes y herramientas de gestión que midiéndolos y monitoreándolos si me van a permitir hacer una adecuada gestión preventiva de la seguridad como ven es un chambón desde cuando estoy trabajando estoy trabajando esto desde la pandemia ¿no? entonces creo que esos aportes como les decía son los que van a ayudar ya que estamos hablando de lo que es la finalidad de la investigación y ahora entramos al a su reglamento ¿no? al decreto supremo 005 ¿no? del 2012 estoy chequeando el tiempo estamos bien no se preocupe ¿no? dice artículo 33 los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el trabajo son a el registro de accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales incidentes peligrosos y otros incidentes en el que se debe deben contar la investigación y las medidas correctivas el artículo 42 ¿no? una vez porque después me equivoco una vez porque después me equivoco o lo dejo mejor dice ¿no? son funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo o del de la supervisor o de seguridad y salud en el trabajo los siguientes P reportar a la máxima autoridad del o la empleador la siguiente información la investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los diez días de ocurrido ¿no? se dan cuenta se dan cuenta que estoy yendo contra el sistema me estoy yendo contra la norma miren la investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los diez días yo vengo trabajando en seguridad años señores y señoritas si hubieran participantes y lo que yo estoy proponiendo pues no está tirado de los cabellos discúlpenme el sarcasmo medidas correctivas adoptadas discúlpenme el sarcasmo ¿para qué? ¿lo vamos a resucitar al trabajador? ¿lo vamos a resucitar? disculpen el sarcasmo ¿eh? ¿qué vamos a hacer? ¿los deudos con las medidas correctivas se van a sentir mejor? ¿no? vuelvo a repetir desde el punto de vista preventivo porque ojo ¿cuál es el propósito? si yo quiero usar una cultura preventiva el propósito es que no ocurra entonces esto no me sirve no me sirve para para prevención no me sirve te acepto para llevar el récord para ver cómo van hacemos un ranking invertido ¿no? y para ver quiénes son los que más o menos a nivel de los índices de seguridad están mejor quiénes están más o menos y quiénes están hasta las patas yo te acepto para eso pero para prevenir si no es para algo la verdad que esta parte de acá se me escapó porque obviamente como mi artículo es de minería evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional artículo 88 ¿no? la investigación del origen y causas subyacentes de los incidentes lesiones dolencias y enfermedades debe permitir la identificación de cualquier deficiencia en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y estar documentada estas investigaciones deben ser realizadas por el empleador el comité y o supervisor de seguridad ah ingeniero yo pensé que se estaba burlando no ¿se dieron cuenta? el comité y o supervisor de seguridad de salud del trabajo con el apoyo de personas competentes y la participación de los trabajadores y de sus representantes ¿no? investigación de accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ¿no? entonces acá vamos a ver esa dependencia que les había dicho en el artículo 119 el sistema de infección del trabajo es responsable de ejecutar las acciones de fiscalización necesaria para cautelar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud del trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la ley respecto de los empleadores que tengan trabajadores sujetos al régimen laboral privado para dichos efectos el sistema informático contará con un sistema de alerta que notificará al sistema integrado de inspección del trabajo si la realización de la diligencia de inspección el director o gerente regional de trabajo que eso ya es a nivel de gobierno regional o quien haga sus veces es responsable por cualquier cumplimiento oportuno de las fiscalizaciones debiendo adoptar las medidas administrativas logísticas o la gestión necesaria para garantizar su implementación y por qué yo coloco paréntesis puntitos paréntesis por qué porque ese artículo continúa pero para efectos de lo que estamos explicando esta tarde hasta allí está suficiente la idea fuerza el artículo de a continuación el 120 dice de forma complementaria la dirección general de derechos fundamentales y seguridad y salud en el trabajo coordina con la dirección general de inspección la incorporación de acciones de inspección con el contenido y enfoque adecuado a la política de promoción y protección en materia de seguridad y salud en el trabajo y finalmente el artículo 122 dice si como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional se produjera la muerte del trabajador el centro médico asistencial público privado militar policial o de seguridad social donde el trabajador es atendido deberá también notificar las circunstancias al ministerio de trabajo y promoción del empleo dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el hecho mediante el empleo de un sistema de notificación que eso efectivamente lo tienen todas las entidades que hemos mencionado donde ven se notifican los accidentes incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales o excepcionalmente mediante comunicación escrita remitida a la dirección regional de trabajo y promoción del empleo o dependencia correspondiente a la localidad en que se produzca el fallecimiento de esa forma la idea es tener mapeado cubierto cualquier lugar en donde pudiera ocurrir un acaecimiento de este tipo la idea como vuelvo a repetir es tener mapeado todo el sector productivo a todo nivel y el código penal que habla en el artículo 168A que en realidad es una incorporación atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo dice el que deliberadamente infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado ponga en peligro inminente la vida salud o integridad física de sus trabajadores de forma grave será reprimido con pena privativa de la libertad de uno ni mayor de cuatro años si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud del trabajo se causa la muerte del trabajador o terceros o producen lesiones graves y el agente pudo prever este resultado la pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años en caso de muerte y no menor de tres ni mayor de seis en caso de lesión grave entonces como ven aquí es como se dice las cosas se ponen color de hormiga y ahora entenderán por qué esa herramienta de gestión operativa que se llama orden de trabajo muchos sectores le tienen reticencia porque ese sería eventualmente el medio probatorio para poder colocarnos en este escenario o en este otro escenario ¿no? y en buena cuenta por un tema de responsabilidad solidaria pudiera alcanzar dependiendo de las investigaciones que se hagan hasta los más altos niveles de responsabilidad en una empresa y no estoy hablando por hablar les voy a dar un ejemplo donde esto tranquilamente puede alcanzar o podría alcanzar al mismísimo gerente de operaciones por ejemplo de una unidad minera me explico resulta ¿ya? aquí si les voy a pedir que hagan un esfuerzo todos tienen idea lo que es un túnel por favor todos tienen idea de lo que es un túnel ¿no? háganme el servicio a lo que ustedes le llaman túnel nosotros en minería subterráneo le llamamos galerías en términos generales le llamamos accesos resulta que estamos construyendo un acceso porque también por cultura general nosotros hacemos minería o hacemos estos nosotros le llamamos labores mineras porque necesitamos ir a la zona donde está mineralizada ¿para qué? también sentido común sacar el mineral ¿ya? estoy desarrollando una casuística y resulta de que por distintas razones por distintas razones estoy retrasado con el programa estoy cerrando el mes de abril y yo me había comprometido ya sacar mineral en el mes de abril pero resulta que todavía estoy a 50 metros de la estructura mineralizada ¿pero qué dice la norma de seguridad de minería? fíjense ustedes ¿qué dice el sentido común? metro avanzado metro sostenido o sea ¿de qué me tengo que preocupar? de no solamente avanzar sino también de sostener la labor ¿por qué? porque si no cae la roca y me mata entonces como estoy atrasado prácticamente un mes no estoy avanzando bajo esa lógica metro avanzado metro sostenido pierdo tiempo oye ¿sabes qué? métele lo que nosotros le llamamos disparo sácate tres disparos y recién sostenemos y de esa manera avanzamos más rápido oye viejo pero la evaluación geomecánica dice que esta es roca débil viejito por aquí hay filtraciones tenemos que sostener eso ¿quién le dice? eso le dice el ingeniero supervisor de operaciones nosotros le llamamos jefe de guardia ¿ya? ¿a quién le dice? a su jefe de zona le dice una vez estamos exponiendo a la gente puede caer la roca puede haber un accidente mortal entonces el jefe de zona reflexiona y le toca la puerta al superintendente y el superintendente le dice sí yo soy consciente nos estamos arriesgando pero mira estamos atrasados un mes todavía nos faltan 50 metros y nos habíamos comprometido pero el jefe de zona le dice ingeniero estamos exponiendo a los trabajadores son 3 disparos cada disparo son de 2 metros 2 metros 20 y si van a sostener cada 3 disparos estamos hablando que van a sostener un paño de 5 a 6 metros si es que no es más y ya el estudio geomecánico y el reporte dice que hay que sostener el ingeniero de geomecánica ya me está llamando la atención me está amenazando que voy a paralizar que me va a parar la labor ni que decir seguridad ya no lo quieren dejar entrar mira Juan ¿sabes qué? voy a hablar con el gerente de operaciones a ver qué me dice y el gerente de operaciones este es el más basura el que está en Lima el idiota que ni siquiera se limpia ni siquiera se ensucia los zapatos ¿cómo están en Lima? uno no sabe cómo se supone que por mérito ¿no? se supone que por mérito este es el más desgraciado ingeniero ¿sabe qué está pasando esto? sería bueno en todo caso reprogramar y darnos un mes más disculpen el francés así responde carajo no sé qué miércoles hacen pero me terminan cuatro niveles de jerarquía cuatro ¿ustedes se imaginan si eso estuviera escrito en la orden de trabajo bueno fuera ¿no? bueno fuera que el superintendente le diga al gerente de operaciones perfecto ingeniero escríbamelo deme la orden dígame usted que a pesar de la evaluación geomecánica a pesar de que seguridad está encima mío que incluso les hemos prohibido la entrada usted me dice que tenemos que avanzar para que yo con esa orden con ese memorándum yo al jefe de zona le voy a dar la orden para que el jefe de zona con ese otro memorándum que le voy a juntar al mío y que seguramente el mío también lo va a juntar ya va a tener dos memorándum al jefe de guardia le dé la orden y él lo engrampe y les coloque en la orden de trabajo de los chamberitos porque así cariñosamente le decimos nosotros a nuestros obreros chamberitos le engrampe en la orden de trabajo y salga escrito allí así el estudio o la evaluación geomecánica diga metro avanzado metro sostenido así perdón como norma y así el estudio geomecánica diga que esta es roca débil y que tiene que sostenerse con perno magui con chocre no importa el gerente pasando por el superintendente y el jefe de zona ordena que se avancen tres disparos y recién sostener bueno fuera ¿no? bueno fuera que dijera eso ojo estamos haciendo casuística no estamos perdiendo el tiempo bueno fuera que eso diga bueno fuera y desgraciadamente ocurre lo que inevitablemente va a caer cae un planchón y entierra a dos mineros si hubiese ocurrido ese accidente el miserable ese del gerente sería el primero en irse preso ese poco hombre sería el primero en irse preso ah ingeniero entonces por eso usted habla puede los poderes fácticos si pues por eso hablo de esos poderes oscuros ustedes creen que estos miserables van a ir a presos ustedes creen que les importa a los trabajadores el espíritu de esta innovación que ha hecho el código penal es justamente agarrar estos mequetrefes a mi me gustaría saber cuantos ya están presos tengo la sospecha que prácticamente ninguno porque porque encontraron la forma de salvarse del nivel de responsabilidad y saben cómo termina esta casuística que al final les voy a decir el origen y se van a estremecer ocurre la desgracia y desde arriba empezando por el miserable del gerente de operaciones oye encárgate que la investigación salga como acto negligente que ellos fueron los culpables y desde el punto de vista de cobertura de salud saben lo que eso significa significa que no va a haber indemnización para el trabajador ¿por qué? porque fue un acto negligente esas fueron las conclusiones ahora entienden por qué las órdenes de trabajo en mi sector prácticamente ya no existen y tengo la sospecha que en otros sectores más o menos se maneja así por eso los maltrato señores y señoritas participantes por eso para mí son eso mequetrefes inhumanos basuras porque eso son eso son y nuevamente el paréntesis ¿quién dijo que gestionar era fácil? ¿se dan cuenta con todo lo que hay que pelear? a estas alturas ya se van dando cuenta cómo está de cabeza la gestión de seguridad en este país ¿se puede revertir ello? claro primero hay que tirarnos abajo los paradigmas esa era la palabrita que no he encontrado cuando explicaba del primer artículo el primer paradigma que estamos rompiendo con ese artículo es que los índices de seguridad no sirven como indicadores de gestión preventiva demostrado ¿no? y la primicia la va a tener IPC ¿no? como les dije ya compartí la buena noticia rapidito no más nos han dado el certificado de aprobación vamos a esperar solamente y se notificará pero volviendo a esto de la casuística que les decía faltaba el estremecimiento ¿saben qué señores y señoritas? esto ha ocurrido y no ha ocurrido una vez en la minería en nuestro país ocurre aunque hay que decirlo con menos frecuencia pero a inicios de siglo porque tenemos documentación fehaciente y real solo a principios de siglo imagínense todo lo que ha pasado en el siglo pasado al menos es menos pero en la primera década de este siglo la principal causa de muerte en la minería era caída de rocas ¿cuántos de estos estarían presos ahorita? más de 50 probablemente entonces ese es un poco el espíritu de esta incorporación ¿no? ¿qué tal? pegado ¿no? es así pues es así bien sigamos avanzando no todo es malo tampoco pero digamos las cosas en su real proporción ¿no? en su real proporción consideraciones generales para la investigación ¿qué habilidades debe tener? bueno entonces a estas alturas hemos visto conceptos básicos ¿no? esenciales hemos visto la normativa y ya estamos cada vez cerrando el círculo ¿no? ¿qué consideraciones se debe tener para la investigación ¿no? ¿qué habilidades deben poseer los investigadores ¿no? porque tienen que tener habilidades ¿no? no cualquiera hace investigación ¿no? y ojo para esto que sirva como pequeña introducción algunos tienen la idea equivocada de establecer el expertise del investigador sobre la base de alguien que tiene 20 30 40 años de experiencia profesional oye ¿por qué no has puesto a él de inspector oye viejo esa es una eminencia ¿y por qué es una eminencia? tiene 30 años de experiencia ¿y eso es suficiente? o sea porque tiene 30 años de experiencia es una eminencia ¿has visto su récord? ¿ha trabajado en seguridad? ¿le conoces alguna fortaleza para que digas que es una eminencia? entonces hay que tener mucho cuidado y ese es otro paradigma que hay que romper ¿no? que la cantidad de años laborales es directamente proporcional a la capacidad de gestión en este caso para realizar inspecciones y ojo eso se maneja en todos los sectores y la práctica demuestra que no es así por eso es que yo he incluido esta parte de habilidades veamos antes de que los inspectores comiencen a realizar investigaciones es fundamental que se familiaricen con toda la legislación nacional pertinente las facultades conferidas a los inspectores y los procedimientos del servicio de inspección del trabajo ¿no? en primer lugar la legislación nacional pertinente abarca no solo la legislación de seguridad y salud en el trabajo sino también las leyes que regulan los procedimientos de recopilación de pruebas registro con de continuidad cadena de custodia sobre todo en los aspectos de los medios probatorios así como las reglas a tener en cuenta al tomar las declaraciones ¿no? incluyendo la posible presencia de otras personas durante el proceso la forma de registrar la información por escrito en forma digital y la manera de firmar dichas declaraciones entonces este es todo un paquete como reguladores los inspectores deben estar familiarizados con las facultades según lo establecido en la legislación nacional dichas facultades posiblemente incluyan el derecho a entrar a las empresas como que es así sin previo aviso ¿no? la norma nacional en nuestro país lo establece claramente solo que tiene que venir tiene que ir al área que va a inspeccionar debidamente identificado o sea con las credenciales ¿no? a realizar exámenes para asegurarse de que se observen las disposiciones legales pertinentes a interrogar a los testigos a recopilar la información documental a hacer cumplir la legislación los inspectores deben conocer los procedimientos y prácticas del servicio de inspección de trabajo estos pueden abarcar la composición del equipo de investigación recursos necesarios o sea el medio logístico las políticas y o memorándum de entendimientos con la cooperación entre organismos ¿no? las políticas de comunicación entiéndase por ello ocuparse de los medios de comunicación a veces el evento es de tanta trascendencia que obviamente sobrepasa solamente al sector se convierte en noticia local regional hasta de impacto nacional ¿no? comunicarse con las personas afectadas y con los parientes de los difuntos y compartir los resultados de la investigación la participación de los representantes del trabajador y del empresario en la investigación y la redacción del informe y esto es útil y afloja porque la línea de de los empleadores es bien dura y va a buscar siempre obstaculizar el trabajo del inspector y por otro lado la línea que que es la la quien de alguna manera cautela las reales condiciones en que ocurrió el accidente que es por parte de los trabajadores va a buscar solamente una cosa que se sepa la verdad que se investigue y que se administre justicia ¿no? Bien además los inspectores necesitan las habilidades siguientes ¿no? a lo que les decía ¿no? como les les manifestaba ¿no? o sea aquí un poco se cae ¿no? estamos de paradigma en paradigma ¿no? ese otro paradigma ¿no? para que un inspector sea bueno tiene que tener amplia experiencia treinta cuarenta cincuenta ¿no? yo he sido supervisor de Ocinermin arañando los cuarenta años ¿no? perdón sobrepasando ajustadamente los cuarenta años ¿no? era un pichón en medio de tanto colega que ya tenía sus años ¿no? pero también tiene sus limitaciones pues imagínense un supervisor con treinta cuarenta años pues es un supervisor que tiene arriba de los sesenta años ¿no? la pregunta es ¿podrá subir y bajar escaleras? ¿ah? ¿podrá colocarse los implementos para por ejemplo investigar una un accidente en una quebrada y tenga que usar sistemas de arnés? ¿podrá hacerlo? ¿aguantará esa ingle? entonces hay que ser mesurado ¿no? o sea hay que ser no puede llevarse todo a extremos y enfocarlo en función a que es un todo y ya está ¿no? se tiene que ser más prolijo en los procesos de selección y miren acá hay unos tips entrevista entrevistar la habilidad para conseguir información relevante mediante interrogatorios eficaces me explico me ha tocado investigar yo tengo en mi haber como veinte investigaciones uno de ellos es lo que vamos a ver después del break entonces voy a hacer un versus ¿ya? en la entrevista ¿a mí qué me interesa de la entrevista de los testigos? ¿qué es lo que me interesa de la entrevista de los testigos? a mí me interesa en el menor tiempo posible y generando la mejor o la calidad de empatía necesaria información necesaria para más o menos hacerme una figura de lo que ocurrió por lo tanto debo ser empático ¿pero qué es lo que yo veía con todo el respeto de mis colegas cuando yo empecé a trabajar como les decía a mis colegas absolutamente todos encanecidos ¿no? sea gente de edad fíjense a ver señor siéntese díganme sus datos su nombre completo entonces yo decía oye este tiene un cuartel este que se cree mariscal general ¿cuál creen qué es la reacción del entrevistado? lo que quiere es lo más rápido salir de ese ambiente porque acuérdense que la entrevista se realiza en ambientes aislados y en presencia solamente de los supervisores entonces muy bien la habilidad para conseguir la información relevante mediante interrogatorios eficaces tú tienes que tener pues tacto ¿no? tienes que hasta cierto punto para aprender a ser psicólogo ¿no? entonces y eso yo veo y visto yo para Hocine Mía he trabajado más de tres años ¿no? que eso no necesariamente fuera virtud de todos nosotros y me incluyo ¿no? todos nosotros ¿no? ya un momentito continúo comunicación verbal y escrita ¿no? la capacidad de interactuar con eficacia con las personas afectadas testigos y sospechosos así como con otros investigadores y comunicar los resultados de la investigación a distintas personas y organizaciones ¿no? vean que importante es ello ¿no? ¿no? y esa comunicación tendrá que hacer de acuerdo a lo que establece la normativa ¿no? y también en el orden de prelación entiéndase por ello a quien hay que comunicar primero y hacerlo de la mejor forma posible ¿no? capacidad técnica ¿no? el conocimiento de procedimientos de trabajo seguros que se deben adoptar en particular con el suceso que está siendo investigado me explico fíjense ustedes lo que voy a decir es muy técnico ojalá me siga ¿ya? porque lo que está diciendo aquí es bien técnico y lo dice con nombre propio está mencionando una herramienta de gestión claro procedimiento de trabajo seguro nosotros lo conocemos mejor como PETS ¿no? y sin irme mucho por la tangente pero sin necesario precisar nosotros sabemos ¿no? que en toda área controlada estoy hablando un poco de hipersea ¿no? de lo que es este tu curso de hipersea nosotros sabemos que en cualquier área controlada vas a tener un procedimiento escrito de trabajo seguro y vas a tener un estándar pero cuando el área no es controlada o sea no es una actividad rutinaria ¿y por qué no es una actividad rutinaria? porque es una actividad que se hace muy de vez en cuando no puedes desperdiciar ni papel ni inteligencia ni logística ni personas para elaborar pumpets pero si hay una herramienta de gestión alternativa que es el ATS el análisis de trabajo seguro ¿no? un momentito por favor continuo entonces lo que les decía ¿no? entonces esto es muy importante de la capacidad técnica entonces ¿a dónde quiero llegar? el investigador el inspector indistintamente cuál sea la naturaleza del accidente lo primero lo primero que tiene que conocer es el procedimiento y o estándar de trabajo que se tenía que realizar y ustedes se preguntarán ¿para qué? para ver justamente aquellas cosas que no se hicieron de acuerdo al procedimiento y ahí viene una crítica al procedimiento escrito de trabajo seguro y esto no me lo ha contado nadie es más dentro de mi backup si tuviéramos más tiempo yo les mostraría pero tengo mi récord de récord ¿ah? yo he visto y tengo de 18 páginas de 18 páginas y aquí viene la reflexión porque la normativa dice de que el trabajador para que conozca lo que va a hacer debe conocer o debe familiarizarse con el procedimiento escrito de trabajo seguro y el estándar de trabajo seamos prácticos y vayamos como se dice al punto real ¿ustedes creen que el trabajador va a leer y va a entender y va a tener en la mente 18 páginas de un procedimiento? ¿saben qué? materialmente es imposible entonces por allí podemos ir encontrando las causas raíz del accidente indistintamente los tres tipos de accidentes que fueran ¿no? desde el incapacitante temporal hasta el mortal a eso se refiere capacidad técnica ¿y qué es lo que pasa en la práctica? me ha ocurrido claro ojo yo este nivel de conocimiento pues no lo conseguí con pastillitas con memorex no señores yo les hablo en función a haber desarrollado y haber trabajado y probablemente haber cometido errores pero ya hacia el segundo el tercer año obviamente pues yo ya era una bala ¿no? y miren en este aspecto ¿qué es lo que pasaba? señor por favor ¿en dónde ocurrió el accidente? en el taller de mantenimiento ¿en qué área? en el trabajo de izaje y desmontaje de motores perfecto tráiganme el procedimiento y perdón tráiganme el PEC y el estándar de trabajo ¿y qué creen que me dijeron? ¿sabe que tenemos solo estándar y no tenemos PEC ¿cómo? no, es que nosotros como somos lo máximo y tenemos pues somos brillantes como es mucho papeleo hemos hecho una herramienta de gestión un híbrido que se llama estándar PEC ah mira tú o sea a ti te llega la norma la norma dice de que tú tienes que hacer un estándar y tienes que hacer un PEC es más la norma te da la estructura del procedimiento y te da la estructura del estándar ah pero ingeniero ¿sabe qué? como era una actividad nueva este ya pues lo trabajamos a nivel de de un trabajo de alto riesgo ah que bien entonces lo trabaja o hiciste de cuenta que era un no rutinario así es ¿dónde está el ATS? ¿cómo ingeniero? el ATS puede el análisis de trabajo seguro no dices que lo has trabajado como un ATS capacidad técnica o sea la persona que tiene que ir al área de trabajo tiene que conocer tiene que conocer porque si no ocurre lo que lamentablemente en el Perú se da que la gente de la empresa se los almuerzan pues los supervisores y si a eso le suma que por lo general por Zunafil aunque está cambiando tengo que reconocer ya dejó de mandar solamente abogados ahora manda abogados y también entiendo manda ingenieros ¿no? creo que entonces se va por la ruta correcta entonces como ven estos tips son más que interesantes son en buena cuenta lo que te va a dar la capacidad real de poder desarrollar el trabajo de forma oportuna identificación de peligro ¿pero ya qué les voy a decir de eso? la capacidad de asegurarse de que los trabajadores y los investigadores no estén expuestos a los riesgos innecesarios ¿por qué? porque acuérdense que una vez de ocurrir el accidente y sobre todo si es un accidente mortal esa zona se tiene que bloquear y si esa zona efectuado el bloqueo no ha sido puesta a buen recaudo entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de la identificación de peligros porque todo tiene que quedar tal cual el escenario tiene que quedar expedito para que cuando vaya el inspector a hacer la investigación vea cuáles fueron las condiciones reales en las que ocurrió y probablemente encuentres efectivamente que fueron deficiencias que iban desde el punto de vista de falla de equipos eso no puedes corregir por eso se dice que tiene que haber identificación de los mismos interacción cualidades de personas que le permiten este permitan relacionarse eficazmente con otra gente deducción la capacidad de examinar detalladamente las pruebas obtenidas miren que importante por ejemplo mediante la observación declaraciones detectivos pruebas documentales y describir una imagen coherente que permite identificar los factores causales organización la capacidad de registrar y organizar la información obtenida con mecha y atención al detalle la capacidad de garantizar que se han seguido todas las líneas de investigación posibles etapas principales de la investigación son seis por lo general preparaciones previas para el comienzo de la investigación esto un poco vamos a ver en la casística que vamos a ver después de vamos a avanzar no más de hasta las 5 y 10 ahí cortamos donde nos agarra recopilar la información analizar la información identificar las medidas preventivas de protección implementar un plan de acción redactar informe documentar la información prácticamente todo este paquete está en el ejemplo práctico que le decía métodos de investigación esto si quiero completar voy a hacer un paneo mientras voy haciendo la introducción donde me quiero centrar en este porque este es el que se usa este es el más usado este es el que nuestra norma inclusive la terminología menciona las causas inmediatas las causas básicas define el incidente las fallas de control ya entonces básicamente lo que reste de minutos se va a centrar en esto todo lo que es árbol de causas ahí está incluso con ejemplo con estructura método de diagrama de Ishikawa el famoso pez que es básicamente formas distintas de mirar ya va a quedar digamos como para su lectura ya y cuando retornemos del break vemos ya la parte final que es la clasificación de las causas que tiene que ver con justamente la primera parte para ver el caso práctico ya así lo vamos a hacer bien empecemos entonces les decía el método de análisis de la cadena causal ya esto tiene un sinfín de nombres les voy diciendo que su creador es Frank Bir ya con su teoría de la causalidad cadena causal causalidad que la propuso y que como ven desde la década del 60 para no llegar con los 50 súmenle 70 80 90 10 20 tiene más de 50 años y tiene absoluto valor ¿por qué? porque es la forma más adecuada de poder llegar a las fallas de control esto se ve de forma invertida desde la pérdida los incidentes ¿qué causas fueron las inmediatas las causas básicas y determinar las faltas las fallas de control ¿ya? vuelvo a repetir ¿cuál es su autor? de primera instancia fue Frank Bir en esa década y qué bueno que tiene estos dominó porque Frank Bir como les dije en la introducción se sentó en otro gran visionario ¿no? que fue William Henrich en la década del 30 es más ¿saben cuándo nació William Henrich? un siglo antes en 1800 1883 84 si la memoria no me falla ¿no? ¿y qué me van a decir ustedes? ingeniero usted está retrasado mira ¿de dónde nos da? no no es que esté retrasado sino que que esté perdón atrasado sino que esta es la información que realmente vale ¿ya? dice este método está basado en el modelo causal de pérdidas el cual pretende de una manera relativamente simple hacer comprender y recordar los hechos o causas que dieron lugar a una pérdida la pérdida que puede ser a nivel de personas o sea este un accidente indistintamente de la clasificación que se dé a la propiedad ¿no? al proceso propiamente dicho o al medio circundante ¿no? y esto esta pérdida es el resultado de un incidente ¿no? un contacto con energía o una o sustancias inesperadas indistintamente que originaron esa pérdida ya sea a nivel personal la propiedad del proceso pero esto a su vez tuvo causas y tuvo dos tipos de causas las causas inmediatas que son esencialmente aquellas que las podemos tipificar y que se pudieran eventualmente identificar en el área de trabajo y causas básicas que están ahí nomás pegaditas ¿ah? pegaditas pegaditas y que cuando retornemos del break las vamos a ver y las vamos a enumerar ¿no? que son esencialmente para las causas inmediatas los actos subestándar y las condiciones subestándar como vuelvo a repetir eso yo indistintamente lo puedo sensibilizar a partir de mis sentidos en el área de trabajo pero hay otras que son medias invisibles ¿ya? que están un poco detrás de lo que generó el detonante de la causa inmediata que son las causas básicas que son o factores personales o factores de trabajo incorrectos voy tirando algunos pequeños ejemplitos factores personales oye él llegó con todas las credenciales para trabajar supuestamente era un monstruo perforando y al final a la hora no solamente malabra el equipo sino generó una pérdida ahí sería una pérdida al proceso ¿ya? entonces ¿qué quiere decir ello? entonces tenemos ahí una incapacidad de operación un factor personal o un factor de trabajo a mí me dijeron que este trabajo generaba no sobrecalentaba y que pudiera trabajar en mi operación de soldadura sin ningún problema tres horas seguidas resulta que recalentaba la primera hora nomás y ya no era posible trabajar entonces ese es un factor de trabajo ¿ya? y el más importante dentro de la teoría de la cadena causal llegar a la falla de control ¿no? porque generalmente miren generalmente todo este dominó porque así se le llama William Henry en la década del treinta así lo denominó lo ocasiona este caballero claro él en el treinta él no lo vio pero Frank Beard se sentó sobre él y lo perfeccionó ¿no? porque William Henry era al revés ¿no? veía solamente como elemento detonador del accidente al trabajador Frank Beard no Frank Beard se centra en las fallas de control ¿no? programas estándares no implementados inadecuados incumplidos ¿no? y a partir de allí ¿no? podemos establecer como les decía y ahora sí lo veríamos de otra manera tipificado ¿no? las pérdidas que se tipifican como lesiones graves daños económicos asociados el trabajador a nivel de accidente resbala y cae con una altura de cuatro metros ¿qué lo causó? no usó los EPIs bueno internacionalmente a los CPP se le dice EPIs ¿no? equipos de protección individual ¿no? trabajo en altura sobre superficie lisa y de dificultad de acceso como causa básica supervisión deficiente como les digo los supervisores están pintados ¿por qué? porque ellos creen que ellos solamente ven la operación y la seguridad no les interesa ausencia de una norma de trabajo a altura de diseño de incapacidad ¿no? y diseño inapropiado del puesto de trabajo y miren la falta de control ausencia de política de seguridad carencia de objetivos estratégicos priorizados el sistema de evaluación de riesgos no cubre todas las actividades y a partir de allí se determinan las medidas correctivas con estos dos ejemplos ¿ya? entonces como les dije y de manera este complementaria ¿no? tenemos otras metodologías que son menos usadas como la de método de árbol de causas incluso aquí hay una casuística para que la puedan ver ¿no? y tenemos el famoso diagrama de Ishikawa que ya por la década del 90 estuvo en boga el Perú yo era un junior yo empecé a trabajar en el año 97 ¿no? pero es muy engorroso ¿no? no es muy práctico ¿no? y aquí nos vamos a ver para empalmar con lo que habíamos visto de esa metodología del diseño causal para tipificar la clasificación de las causas de los accidentes esta clasificación que habíamos visto de la primera parte sobre la metodología ¿no? la determinación de la causalidad ¿no? entonces ¿cómo se clasifica? ¿ya? entonces vemos las causas inmediatas ¿no? las causas inmediatas son definidas como aquellas como las más próximas al accidente que son las que lo materializan ¿no? son las relacionadas con las condiciones materiales y ambientales del puesto de trabajo condiciones inseguras y las relacionadas con las acciones personales ¿no? o sea que también las conocemos como los actos negligentes ¿no? o de los trabajadores que han intervenido en el accidente ¿no? los actos inseguros ¿ya? bien entonces ahí tenemos una relación de las causas inmediatas a nivel de actos y a nivel de condiciones ¿no? entonces ahí podemos estar viendo miremos en todo caso los tres primeros en ambos casos actos inseguros operar equipos sin autorización esa es una esa es una efectivamente grave ¿no? cuántas veces yo en compañía con mis colegas supervisores cuando íbamos a visitar las áreas de trabajo pedíamos las autorizaciones y no las tenían ¿no? y ahí un poco a veces peca también el empleador ¿no? porque ellos son los los encargados de supervisar o que de repente de acuerdo a su reglamento interno porque eso no está en las normas nacionales mucho menos en los reglamentos específicos de cada sector ellos no te van a decir cada cuánto tiempo tiene que actualizar una autorización ¿no? porque eso obviamente corresponde al reglamento interno porque cada entidad cada proyecto de desarrollo o actividad productiva que se esté desarrollando va a determinar ese ciclo ¿no? esa ciclicidad entonces lo único que hace el supervisor o el inspector es básicamente chequear qué dice su reglamento interno ¿no? qué dice su procedimiento ¿no? su procedimiento su estándar no señalar o advertir fallo en asegurar adecuadamente alguna válvula en fin ¿no? en condiciones peligrosas ¿no? protecciones y resguardos inadecuados ¿no? las famosas guardas de las áreas de operación eso es importante equipos de protección inadecuados o insuficientes herramientas de protección también insuficientes o inadecuados y ahí tenemos la relación de lo que son las causas inmediatas ¿no? las causas básicas como les decía si nosotros queremos darles un nivel de visualización son pues son las causas fantasmas ¿no? aquellas que están tras el telón ¿no? y por su naturaleza las vamos a un poco identificar ¿no? corresponden con fallos a la aplicación del sistema de prevención ¿no? pueden ser de carácter personal a eso se le llaman factores personales y de organización del trabajo ¿no? eso corre por cuenta del empleador ¿no? factores del trabajo las causas básicas ayudan a explicar por qué las personas realizan actos inseguros un trabajador no podrá ejecutar un procedimiento adecuado de trabajo si no se le ha enseñado ese procedimiento la formación e información están en el fondo de la manera que realizar nuestros actos y ahí cabe una aclaración no está mal lo que está lo que esta literatura nos brinda sino que hay que hacer como se dice el paralel dice un trabajador no podrá ejecutar un procedimiento adecuado de trabajo si no se le enseña ese procedimiento ojo se está refiriendo al procedimiento escrito de trabajo segura lo cual lo cual no limita a que dicho trabajador tenga que tener las credenciales de preparación para la realización de actividades de ese tipo me explico obviamente tú no vas a colocar para hacer mantenimiento eléctrico a un trabajador que has contratado para que opere equipos o viceversa ¿no? entonces sin embargo el técnico electricista para el mantenimiento eléctrico el operador de equipo para la flota de equipos solo que en ambos casos en tu empresa tú tienes los procedimientos a seguir para que dicha actividad que realice lo haga de forma segura a eso se refiere no que le vas a enseñar a ser técnico electricista ni que le vas a enseñar a operar equipos mucho cuidado con ello ¿ya? es por ello comentario aparte que yo tengo una crítica por decirlo sana ¿no? porque no soy tampoco tan confrontacional en cuanto a lo que es la norma de seguridad en mi sector en minería pero por ejemplo si ustedes leen la norma de seguridad en minería uno de sus elementos del sistema de gestión de seguridad que yo les he dicho indistintamente para otros sectores para generalizar podríamos decir más o menos veinticinco uno de los elementos es la capacitación ¿no? pero el tema es ¿a qué le llamas capacitación? ¿no? y eso sería motivo inclusive de escribir otro artículo ¿no? ¿no? creo que capacitación es otra cosa en realidad si todo el personal porque la actividad minera les comento para quienes no estén vinculados en esta sala con la actividad minera la actividad minera a per se es una actividad de alto riesgo es una actividad de alto riesgo por lo tanto el personal indistintamente la tarea que va a realizar tiene que tener la mejor y la mayor cantidad de credenciales que ameriten su presencia en dicha área de trabajo mucho cuidado entonces la reflexión pasa por lo que les voy a decir si el personal que viene a hacer una actividad que de por sí es de alto riesgo viene con las mejores y mayores credenciales en lo que sabe hacer la pregunta es ¿en qué lo vas a capacitar? en lo que ya saben entonces allí hay un tema muy fino de punto de vista y enfoque que por ejemplo yo lo llamaría en vez de capacitación lo llamaría sensibilización porque yo lo que necesito es que ese señor se vincule y se identifique con las actividades preventivas en la gestión de la seguridad eso sí me interesa yo no le voy a enseñar nuevamente a operar equipos ese no es mi propósito entonces ahí hay como le vuelvo a repetir un punto a tener en cuenta ¿no? ¿qué más? porque insisten condiciones inseguras si no hay instrucciones adecuadas acerca de las exigencias que deben reunir los equipos los materiales las instalaciones se van a adquirir equipos de trabajo o se va a permitir poner en marcha instalaciones o se van a adquirir sustancias que constituirán peligros en sí mismas por no haber sido adquiridos o contratados de forma adecuada y aquí tenemos causas básicas ¿no? factores personales capacidad inadecuada falta de conocimiento falta de habilidades estrés motivación inadecuada factores de trabajo ¿no? con el medio ambiente circundante laboral falta de liderazgo ingeniería inadecuada adquisiciones incorrectas y siguen bastos ¿no? deficiencias en el sistema de prevención de riesgos laborales un sistema de prevención de riesgos laborales puede no ser adecuado debido a una insuficiente cantidad de actividades preventivas consideradas en el programa cuando dice programa se refiere al programa anual de seguridad y salud en el trabajo con lo que quedan aspectos preventivos sin controlar importantísimo a la no definición periódica de objetivos o al mal diseño de estos objetivos o también si no se establecen unas pautas para realizar una retroalimentación de las deficiencias observadas a cualquier nivel y una corrección y una corrección de las mismas las normas del sistema de prevención de riesgos laborales no son adecuadas cuando no reflejan la realidad o cuando son muy generales y no se establecen pautas concretas de actuación cuando son poco claras y o cuando no se han puesto en conocimiento o se han explicado mal a los responsables ejecutores de las mismas y por ello les comento que las normas de seguridad en general nacionales tienen que ser constantemente actualizadas por ejemplo en el sector minero al cual yo pertenezco les decía en el 2001 teníamos el primer reglamento de seguridad y e higiene ocupacional de ese 046 2001 EM luego se actualizó después de 10 años prácticamente con el reglamento de seguridad y salud ocupacional decreto supremo cero cincuenta y cinco guión EM luego el año dos mil dieciséis tuvimos la siguiente versión misma denominación decreto supremo de seguridad y salud ocupacional para luego el dos mil diecisiete tener una importante actualización de artículos que se le domina la modificatoria del reglamento eso no quiere decir que el DS cero veintitrés del dos mil diecisiete haya pasado a reemplazar al DS veinticuatro de dos mil dieciséis no sino que ha actualizado ha corregido ha incorporado artículos importantes dentro de esa norma diferencias deficiencias en el sistema de prevención de riesgos laborales la falta la falta de planificación evaluaciones de riesgos inapropiadas inspecciones planeadas que no se realizan procedimientos de vigilancia de la salud inadecuados como ven ahí tienen toda una relación que caracterizan estas deficiencias todo ello se hace toda esta jerarquización esto se lo dejo en todo caso para para ustedes chequeen ese ejemplo porque la verdad que quiero usar la siguiente parte de mi tiempo en el ejemplo práctico medidas preventivas control periódico de las condiciones de trabajo inspecciones periódicas que se deben realizar a los puestos de trabajo para comprobar que las condiciones de trabajo no han cambiado incorporación de equipos de trabajo cambio de posición de los mismos en fin todo eso forma parte de los procesos de mejora continua comprobar que las medidas preventivas que se han establecido en la evaluación de riesgos y en como consecuencia de la investigación del accidente como complemento de la adopción de una medida de protección colectiva entiéndase protección de elementos móviles de una máquina colocación de una barandilla en un lugar de trabajo se deberá comprobar periódicamente que la medida preventiva sigue aplicándose para garantizar la debida protección frente al riesgo o el factor de riesgo existente esto en cuanto al control periódico y en cuanto al control de la organización de los métodos de trabajo esta medida preventiva es de especial importancia cuando se trata de trabajos de montaje obras civiles construcción reparaciones de manera que se debe controlar que se cumplan los planes de prevención diseñados al efecto pero también suele ser necesario realizar el control de la organización ¿verdad? y los métodos de trabajo en muchos trabajos como por ejemplo cuando se trata de una descarga de sustancias peligrosas como es el caso de líquidos inflamables o cuando se trasvasan los cisternas de los camiones de los depósitos de arraseramiento por ejemplo ¿no? control del estado de salud de los trabajadores necesitamos saber que las medidas adoptadas son eficaces y la salud de los trabajadores no es dañada esto con respecto a la parte de gestión de salud ocupacional más específicamente con las enfermedades ocupacionales ¿ya? por ejemplo la utilización de determinados metales como plomo o mercurio exige la realización de análisis clínicos que detecten la cantidad de estos metales en los organismos de los trabajadores para ello la ley de seguridad y salud en el trabajo exige tres tipos de exámenes médicos cuando uno desarrolla su actividad productiva está el examen de ingreso está el examen de trabajo que es anual ¿ya? y que tiene que hacerlo de forma anual y el examen de salida ¿para qué? justamente para monitorear si no se está gestando dentro del organismo del trabajador algún tipo de enfermedad ocupacional ¿ya? listo entonces terminamos esto y ahora sí en la medida de lo que cabe ¿ya? no es precisamente exacto voy a volver disculpenme lo que vamos a ver en lo que voy a presentarles es básicamente se los había dicho esto ¿no? aquí ya estamos cerca ¿no? ya estamos cerca acá ¿no? en lo que son las etapas principales de la investigación varias de ellas voy a procurar entre mostrarles documentos y sobre todo evidencias fotográficas lo que tuvimos donde tuvimos la oportunidad de llevar a cabo una investigación ¿ya? entonces partiríamos por las fotografías ¿no? mejor vamos a ir evítame por favor desde la credencial sería entonces credencial para tratar de cubrir todas las etapas ¿ya? esa es la idea ¿ya? y de paso un poco mostrarles el trabajo realizado el acta de inicio y de ahí pasaríamos a la fotografía un ratito estoy preparando la información tenemos buena cantidad de minutos así es que no se preocupe ¿ya? y me voy a colocar en fotografías voy a colocar aquí listo entonces voy a volver con ustedes entonces como les les manifestaba ¿no? una investigación tiene que cumplir cierto rigor de procedimiento ¿no? entonces lo que vamos a ver es el el proceso de investigación lamentable de un accidente mortal de un trabajador ¿no? ocurrido en las instalaciones de una unidad minera bueno y ustedes al final van a deducir ¿ya? entonces vamos desde el inicio ¿no? entonces el inicio va por aquí ¿ya? listo bloqueamos la cámara entonces como les decía yo trabajé para Ocinermin y aquí estoy ¿no? Jorge Flores Salas está mi DNI mi colega Arsenio Bláñez Rodríguez ¿no? bueno ya dieron con la empresa ¿no? en la unidad la acumulación Toquepala el distrito objetivo de la supervisión supervisión especial para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y técnicas exigidas conforme a la normativa vigente con la ocasión del accidente mortal de este trabajador ¿no? ¿listo? entonces nosotros con esta credencial ¿no? nos constituimos a la unidad minera e inmediatamente se realiza el el se realiza la reunión inicial ¿no? aquí está ah no estoy viendo nuevamente la credencial disculpen disculpen acá listo aquí está ¿no? ahí están consignadas las fechas ¿no? quienes participan en función al representante del titular y nuevamente aquí estamos nosotros ¿no? aquí se establecen los criterios que se van a verificar ¿no? con el objeto de atender el aviso del accidente mortal bueno en fin para realizar la investigación de las circunstancias ¿no? importante ¿no? realizar la investigación vamos a agrandar de las circunstancias y las eventuales condiciones que ha ocasionado el accidente mortal de esta víctima de acuerdo al aviso efectuado por la empresa minera como hemos leído en la normatividad el sistema de aviso se tiene que dar dentro de las 24 horas ¿no? el accidente investigar ocurrió en la fecha que se señala ahí ¿no? en la fecha que se señala ahí aproximadamente a las 10 y 30 de la mañana ¿no? en circunstancias de que se encontraba conduciendo un camión grúa ¿no? vamos a hablar bastante de ello porque vamos a ver condiciones todo de eso se trata ¿no? y a partir de ahora vamos a ver full fotografías no se preocupen para que quienes de repente están pensando que van a ver fotografías un poco como se dice fuertes no, no hay porque para empezar te arranque nomás les voy diciendo el levantamiento del cadáver ya se había realizado ¿no? entonces a ver a ver creo que para hacer esto como ya vimos esto voy a cerrar la credencial voy a cerrar esto entonces esto ahora sí entonces el acta de inicio ¿no? se llevó a cabo en esta sala ¿no? como ustedes pueden ver se hace entre los representantes de la empresa y en este caso de la entidad del estado que va a supervisar les explico ingeniero pero ¿por qué no Zonafin? bueno pues porque yo no he trabajado en Zonafin pero ¿qué qué supervisa Zonafin y qué supervisa Ocinermin? sencillo Zonafin supervisa todo lo que tiene que ver con la gestión de los sistemas de gestión de seguridad que implementa la entidad que se va a supervisar ¿ya? todo absolutamente todo y lo que supervisa Ocinermin es básicamente las condiciones ¿ya? entiéndase infraestructura equipos maquinarias todo aquello que es parte de la del medio ¿no? circundante nosotros vamos a ver condiciones ¿ya? aquí está aquí estoy un poco más joven obviamente ¿no? acá está mi compañero y estamos ahí haciendo la la apertura ¿no? acá también estamos en primer plano ¿no? aquí estoy yo aquí está tomando la palabra mi compañero ¿no? para decir cuándos días vamos a trabajar en fin y listo acto seguido nos estamos dirigiendo al área al área de ocurrencia ¿no? al área de ocurrencia ¿no? este que es en quebrada onda ¿no? obviamente como es propiedad privada pues tiene pues sus accesos con vigilancia respectiva ¿no? acá le están preguntando o pidiéndole todos los datos al conductor obviamente nosotros vamos con con nuestro propio personal ¿no? hasta la puerta de las instalaciones muy importante ese dato de acuerdo a la norma nacional nosotros tenemos acceso libre pero una vez que se ingresa al área donde se va a realizar la investigación un poco nos ponemos a recaudo de los titulares del área ¿ya? o sea los responsables o sea ellos como dice la norma este son responsables de la seguridad de los inspectores supervisores fiscalizadores ¿no? en la parte inicial les dije ¿no? ahí también hay que hacer todo un trabajo ¿no? hay que hacer todo un trabajo respecto de tener claro ¿no? o sea en qué se diferencia un inspector de un supervisor en qué se diferencia el supervisor del inspector y del fiscalizador ¿no? no usarlo indistintamente como sinónimo porque increíblemente pues los abogados sobre todo de las partes interesadas o sea de las de las empresas donde se va a hacer la supervisión de todos esos tecnicismos se se agarra se agarra para invalidar el proceso ¿no? bien ahí estamos constituyéndonos a la zona de ocurrencia ¿no? se toman estas fotografías justamente para hacer la descripción del acceso ¿no? ahorita lo que estamos viendo es todo el procedimiento un poco estamos aprovechando como se dice la información para poder para que ustedes más o menos puedan entender cómo se hace un trabajo de investigación ¿no? aquí ya tenemos parte visual de la de la vera ¿no? seguimos avanzando ¿no? aquí hay una bifurcación ¿no? esta vez va para otra zona del área de quebrada onda seguimos avanzando ¿no? área dos mil ochocientos área tres mil cien ya nos estamos aproximando y listo ¿no? aquí esta es el la famosa zona del líquen líquen lateral así la llama que es donde ocurrió pues el lamentable atradecimiento ¿no? les voy a agradecer porque esta esta vista es muy muy buena ¿no? nos da el paneo general disculpenme estoy haciendo pausa para tomar un café porque aquí están 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 haciendo mucho frío van a disculpar y aquí vemos ¿no? en medio de de este acceso es una trocha perfectamente carrosable como ustedes ven ¿no? el área del accidente fue en esta zona aquí aquí y el vehículo vino en sentido inverso al sentido de que se ha tomado la fotografía ¿no? lo voy a dibujar vino de vino así ¿ya? el camioncito grúa vino de esta manera en esta dirección debió transitar por esta área ¿no? lamentablemente se volcó acá justamente aquí ¿ya? seguimos avanzando entonces con las fotografías aquí está ya un zoom ¿no? aquí estaba ya más general aquí es más cercano ¿no? y aquí se ve esta zona ¿no? más próxima ¿no? el tique lateral ¿listo? como ven ya se para ahí la camioneta nosotros obviamente todavía estamos en nuestra camioneta ¿no? ahí nos disponemos a a hacer el el trabajo de inspección del área ¿no? ya eh mucho cuidado ¿no? las retroexcavadoras ¿no? por el sentido de las de las cuchillas ¿no? eh siempre va a generar eh este rebeteo ¿no? o sea eh esta acumulación lateral en todo caso si queremos usar palabras más simples entonces mucho cuidado esto no es verma de seguridad mucho cuidado esto no es verma de seguridad porque una verma de seguridad a en un espacio abierto con caída que es lo que estamos viendo a continuación paréntesis por favor estamos ya en el proceso investigativo ¿no? aquí estamos varias cositas ¿no? dos diapositivas arriba veíamos qué habilidades tenía que tener el ¿no? el inspector ¿no? es un poco les estoy tratando de explicar todo ¿no? entonces como les decía eh eh esto no por ahí quisieron decir pues los caballeros que este era el el la zona fue de protección ¿no? eh lateral e inclusive eh esta es la anécdota ¿no? eh mi colega dice ah es lateral y le manda una patada y miren ¿por qué? porque obviamente pues esta zona no compactada o sea ni siquiera estaba consolidada ¿no? entonces no podía ser verma de seguridad no podía ser verma de seguridad bajo ninguna circunstancia ¿no? ¿ya? retrocedo un poco para quienes se están quedando acuérdense que te es abierto ¿no? entonces acá tiene que haber eh un mecanismo de verma de seguridad ¿no? ¿para qué? ¿para qué? para evitar que el vehículo caiga ¿no? caiga regreso ¿no? y tal es así tal es así porque esta es la fotografía que hemos visto está respecto a la siguiente foto está para este lado ¿no? o sea yo la tomo en este sentido y después me doy la vuelta y fíjense que aquí está la huella del camioncito grúa que deja ¿no? aquí está la huella aquí está la huella ¿no? o sea era imposible pues sostener que este rebeteo como les digo o acumulación lateral que por operación genera la retro este es pues un mecanismo de protección ¿no? del vehículo ¿no? ahí tenemos otra vista y aquí ya vemos el el vehículo ¿no? y voy a regresar pero quiero mostrarles una fotografía para que vean más o menos de qué nivel y más o menos cuánto de aunque esta ayuda esta ayuda ¿no? entonces la fotografía a veces se engaña nosotros lo hemos medido son aproximadamente 25 metros o sea no es no es tan chiquita la caída es más por la huella que ha dejado en el y aquí se nota inclusive y también los testigos uno de los testigos porque solamente uno falleció no nos lo dijo a nosotros porque estaba ya en descanso médico pero si alcanzó a hacer su declaración a al personal de la empresa acuérdense cuando hice la introducción general la investigación se hace a dos niveles ¿se acuerdan? les dije como parte del sistema de gestión y por encima del sistema de gestión entonces como parte del sistema de gestión nosotros recabamos su investigación nosotros estábamos yendo por una entidad que está por encima del sistema de gestión ¿no? en este caso entonces les decía son 25 metros no es poca cosa ¿no? y alcanzó a dar a lo que le llaman una vuelta de campana ¿no? o sea hizo un giro completo de 360 grados ¿no? y terminó fíjense el helado ¿no? el helado no hay más fotografías allí ¿no? esta es una fotografía desde arriba en primer plano ¿no? seguimos viendo ahí se está haciendo el el metraje de la trocha carrozable para asegurar de que efectivamente todos los vehículos autorizados que transitan esta vía en el caso de sobrepasarse mutuamente estaban a buen recaudo en poder hacerlo de forma segura y eso ¿dónde se verifica? en el estándar ¿no? no se olviden que el estándar responde a una pregunta ¿cuál es? ¿qué hacer? el estándar de trabajo responde a la pregunta ¿qué hacer? y el procedimiento escrito de trabajo responde a la pregunta ¿cómo hacerlo? con un añadido de forma segura por eso es procedimiento escrito de trabajo seguro ¿no? entonces esto era para chequearlo con el estándar este continuamos no había estándar ¿no? no había estándar por si acaso no había estándar todo eso después ya les voy a pasar al final un paneo que se coloca en el panel fotográfico ¿no? vamos avanzando este es ese trabajo que se hizo y luego ya nos constituimos a la parte baja ¿ya? yo voy a puntualizar obviamente aquellos aspectos relevantes ¿no? por ejemplo ya les dije que no había protección lateral ¿no? este y otro aspecto que ahora voy a pasar a déjenme avanzar estas fotografías por favor como ven esto es minucioso ¿no? esto es minucioso ya estoy abajo ¿no? entonces desde abajo vean cómo se ve ¿no? imagínense está alejado más o menos al pie del talud unos yo calculo que habrían sido unos tres o cuatro metros algo más y desde la base del talud hasta la cresta de la vía eran veinticinco metros ¿no? entonces les decía no había verma de seguridad lo que había era rebeteo simplemente ¿ya? y vamos a ir tomando ya estamos ya en el en el camioncito grúa ¿ya? bueno nosotros ¿qué determinamos como inspectores? ¿ya? esta fotografía de aquí ayuda le preguntamos al titular ¿no? y a los representantes de la empresa dicho sea de paso los certificados y lo y la la placa respectiva o sea toda la documentación del vehículo para certificar que este camioncito grúa era de origen camión grúa o sea era de diseño ¿y qué cree? este camioncito había sido adaptado ¿ya? y obviamente ante la evidencia obviamente pues lo habían adaptado creo si la memoria no me falla en Arequipa creo que lo habían hecho ¿no? y y ahí nomás ya tenemos otro problema estamos en investigación estoy explicando ¿qué es lo que ocurre? ah ya está esta fotografía nos va a ayudar porque por la ubicación por la ubicación va a describir algunos aspectos esenciales que quiero puntualizar este camioncito de marca Fotón obviamente vean los catálogos jamás van a ver que la marca Fotón construye camioncito fábrico entonces por lo tanto habían adaptado el aguilón ¿no? el brazo para hacer trabajos de carga de 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 materiales en la misma tolva ¿ya? como es el ingenio peruano ¿no? en fin ¿ya? y tenía todo un sistema de 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 contrapeso ¿no? pero ¿qué es lo que sucede? si este camioncito no es de diseño al adaptarle este sistema de grúa ¿qué es el gravísimo error que habíamos cometido? o que habían cometido primero que nada la empresa especializada en hacer esa adaptación fueron los primeros segundo el titular de la actividad minera en permitir el ingreso de un vehículo que es hechiza en tercer lugar no garantizar que un vehículo que no es de diseño transite por vías donde no están los recuerdos adecuados para su tránsito entonces ¿cuál es la primera conclusión que sacamos? ¿no? que obviamente nosotros obviamente yo soy ingeniero ¿no? y ustedes están vinculados con el sector productivo si no, no estarían en este diplomado en el momento que el camioncito que ya sabemos que vino en esta dirección aparentemente por las declaraciones el conductor por la hora estañó porque habían almorzado ya habían comido ¿ya? y como es una zona poco compactada por el tipo de terreno que es acuérdense que todo esto es aluvial ¿no? de origen es aluvial entonces la compactación es precisamente lo que menos lo caracteriza ¿por qué? porque como yo siempre digo son terrenos muy jóvenes geológicamente hablando entonces la compactación no es parte de ellos por eso de que toda esta zona generalmente es zona estratificada entonces ¿qué es lo que ha pasado? cuando ha perdido el control y por la declaración que se dice ha querido corregir ¿qué es lo que ha pasado con el sistema de grúa? ha chicoteado hacia abajo por más cadena que la hayan puesto porque verificamos ¿ya? la cadena le da una extensión para poderse abrir a cualquier lado un metro un metro ya ese carro ladeado se imaginan la fuerza con la que chicoteó hacia abajo y si en buena cuenta ya hemos dicho de que el centro de gravedad de este camioncito fue alterado olvídense ¿no? olvídense ¿no? lamentablemente por lo que se especula el conductor que es el que fallece no tenía cinturón de seguridad y por el tipo de caída que tuvo el camioncito se golpeó mal ¿no? en la cabeza ¿no? se golpeó mal en la cabeza según refieren quienes estuvieron en la primera respuesta del accidente a la víctima la encontraron ya en esta posición ¿no? recostada y con una se había fallecido pues por un tipo de golpe interno pues que obviamente pues le quitó la vida ¿no? entonces vean cómo como decimos la falta si queremos un poco usar la teoría causal la causa raíz cómo se va abriendo paso ¿no? ¿no? la causa raíz cómo se va abriendo paso ¿no? entonces ingeniero hasta me ha chocado a mí podrían decirme ustedes de la forma tan mala y despectiva que usted se refiere a los no se preocupe entonces como ven esta es una forma bastante práctica de materializar pues los procesos de investigación no se preocupe